Vamos a abrir el archivo donde nos habíamos quedado, hemos hecho varios ejercicios utilizando la instrucción if, por ejemplo acá generalmente habíamos hecho una condicional simple, en el ejercicio 2 habíamos utilizado una condicional múltiple donde se utiliza varios elilf y acá habíamos hecho ya un ejercicio un poco más con lógica, donde también estábamos utilizando ya los dos, condicional múltiple y condicionales dobles, habíamos hecho condicionales dobles, creo que habíamos hecho una condicional doble por ahí, si teníamos una, esto sigue siendo condicional múltiple, condicional múltiple por acá, condicional múltiple por no, no habíamos hecho una condicional doble, entonces la idea de este ejercicio es que ustedes hayan entendido cómo utilizar la instrucción if, if y la instrucción elif, estas instrucciones obviamente vienen dentro de un bloque de instrucciones o de la parte de la sintaxis de la semántica de Python, esto seguramente lo van a utilizar o lo vamos a utilizar más adelante cuando trabajemos con procesos, con listas, con colecciones, con todo tipo de colecciones ¿no? por no decir solo listas ¿no? cuando trabajemos por ejemplo con procesos repetitivos ¿no? y con las demás funciones que tiene Python ¿no? y las demás librerías que tiene Python o sea todo viene dentro de un combo como yo digo ¿no? todo al final se va a armar y al final vamos a utilizar todo ¿ok? esa es la idea, hoy vamos a ver la parte de lo que es procesos repetitivos ¿no? vamos a entrar a nuestra guía, vamos a estar acá, vamos a ver nuestra guía que ya ustedes también lo pueden descargar por él, por la plataforma como siempre les digo ¿ya? esta es nuestra guía, vamos a agrandarla un poquito y vamos a entrar a estas partes de acá, hoy vamos a conversar un poquito más también de algunas características que tiene Python ¿ok? y vamos a ver esta parte ¿ya? lo que es procesos repetitivos ¿ya? dentro de los procesos repetitivos vamos a aprender lo que es un bucle o un ciclo en programación ¿no? que generalmente es una secuencia que se ejecuta repetidas veces ¿no? que un trozo de código o un pedazo de código se puede ejecutar varias veces ¿ya? imagínate que tú quieres no sé hacer una tabla de multiplicar por ejemplo entonces tienes que hacerlo con un proceso repetitivo porque vas a imprimir varios valores imagínate que quieres hacer un proceso por detrás mientras estás no sé insertando o ejecutando un programa y quieres por detrás o también como se le conoce por background quieres que se haga un proceso ¿ya? entonces también ese proceso que quieres insertar no sé información dentro de un archivo de excel o un archivo de texto y quieres jalar información de ese archivo de excel o de un archivo x para llevarlo a otro archivo entonces y como son varios filas o varios registros o varias líneas de información también lo deberías hacer con un proceso repetitivo para él para leer línea por línea ¿ok? entonces Python tiene dos tipos de procesos repetitivos para trabajar que es el for y el why que vamos a vamos a utilizarlo el día de hoy y la diferencia de los dos es muy notoria ¿no? es muy parecido también a otros lenguajes de programación el for generalmente se utiliza cuando el desarrollador o el usuario que hace el script sabe las veces que el bucle se va a repetir imagínate que yo quiero repetir imagínate como te dije la tabla de multiplicar que quiero imprimirla 12 veces entonces como yo sé que va a ser 12 vueltas o va a ser 12 iteraciones o va a ser mejor dicho 12 recorridos ¿ya? entonces ahí utilizo un for pero cuando yo quiero que se genere un bucle repetitivo o un proceso repetitivo hasta que se cumpla una condición una condición lógica entonces ahí utilizo un why ¿no? el why se utiliza cuando no se conoce las veces que se va a repetir dicha condición ¿ok? de acuerdo a un valor lógico y el for se utiliza cuando se conoce las veces que se va a repetir en este caso el ciclo o el bucle o la iteración como lo queremos llamar un ejemplo del why imagínate que yo quiero hacer una aplicación en interfaz gráfica y yo quiero mostrar un formulario y quiero decirle al usuario oye ¿sabes qué? tienes el login que es el usuario y la contraseña y solo tienes tres intentos mejor dicho ¿ya? o tienes tres intentos ¿ya? entonces ahí lo podría hacer por ejemplo con un proceso repetitivo eso los dos podrían manejarlo con un why también ¿no? sin ningún problema ¿ok? entonces vamos a trabajar con los dos vamos a trabajar el día el día de hoy con los dos y vamos a entender cómo trabaja esto de lo que es proceso repetitivo entonces vamos a hacer acá un pequeño gráfico en nuestra pizarra ¿ya? el tema de lo que es proceso repetitivo ¿ya? procesos repetitivos procesos repetitivos ¿ya? entonces como les dije como les dije amigos amigos y amigas entonces yo tengo dos opciones para utilizar entonces yo puedo utilizar el for o puedo utilizar el why ¿ya? entonces este for si lo vamos a traducir significa para es el nombre que yo le conozco y este why significa hacer mientras hacer mientras por ejemplo hacer mientras hacer mientras ¿ya? generalmente si nosotros hacemos un diagrama de flujo como lo hicimos cuando trabajamos con procesos condicionales ¿ya? o selectivos ¿ya? tenemos acá el inicio este es el inicio esto tenemos la entrada de datos este es el input esta es la entrada ¿ya? vamos a hacerlo así muy bien y acá vamos a tener el proceso repetitivo ¿ya? por acá ¿no? hay que hacerlo un poquito más derecho este es el proceso repetitivo y es el que se va a ejecutar ¿ya? por ejemplo esto yo quiero que se ejecute de 1 hasta por ejemplo no sé hasta 10 que yo imprima un mensaje yo imprima un mensaje que diga hola por ejemplo ¿ya? un mensaje que diga hola entonces este es el proceso repetitivo esto se va a ejecutar 10 veces y todo lo que se va a ejecutar acá amigos esto de acá se le conoce como bucle este es el bucle ¿ya? y lo que va a salir por pantalla es la palabra hola en este caso 10 veces hola, hola, hola y así sucesivamente hasta llegar a 10 generalmente empieza desde 0 les voy diciendo ¿no? empieza desde 0 y termina en 9 si yo utilizo en este caso el for ¿ya? y para terminar y para terminar amigos nuestro diagrama de flujo hay que terminarlo también entonces podemos acá cerrar nuestro nuestro if ¿no? hay que cerrarlo siempre o nuestro flujo mejor dicho if no nuestro proceso nuestro inicio acá está ¿ok? esto es un diagrama se llama diagrama de flujo generalmente he dibujado este diagrama para que ustedes conozcan sobre todo esta parte ¿no? esta parte de lo que es el bucle esta iteración ¿no? esto va y si hace 10 veces 2, 3 esto es lo que recorre se le conoce como bucle ya a uno le conoce bucle, secuencia le podemos conocer como bucle o iteración también o iterar también ¿no? o iterar existe también existen palabras reservadas para salir del bucle y para continuar del bucle para salir del bucle seguramente vamos a nosotros a utilizar para salir ya le voy diciendo el breag el breag y para continuar vamos a usar la palabra continue continue esto eso vamos a trabajar bastante ¿no? con el breag que es para interrumpir y salir del bucle ¿ya? también hay que conocerlo esto como un loop ¿ya? como un loop ¿ya? si lo queremos manejar en un idioma inglés o en inglés técnico lo podemos manejar con un loop lo que es el bucle existe también una palabra que tenemos que entender ya que estamos tocando todos los temas de bucle que son bucles infinitos ¿ya? bucles infinitos estos bucles infinitos obviamente no deben ocurrir porque los bucles siempre tienen que tener un inicio y deben terminar un fin imagínate que tengamos un bucle infinito se ejecuta varias instrucciones y el programa nunca acaba ¿ya? entonces yo siempre como les debo decir como les estoy contando debe debo tener un inicio y debo tener un fin ¿ok? y si por X motivo ocurre que mi programa tiene un bug o sea tiene un error se va a generar un bucle infinito si estoy trabajando con procesos repetitivos y eso hace de que el bucle nunca termine y yo tengo que tratar de interrumpirlo ¿ya? o tengo que tratar de parar el programa de alguna manera ¿no? ¿ok? pero eso no debe pasar pero tenemos que saber también que existen términos técnicos que nosotros tenemos que conocer como es el tema de bucles infinitos ¿ya? ok entonces este diagrama de flujo corresponde a lo que es procesos repetitivos ¿ya? así de sencillo lo vamos a hacer no nos vamos a complicar para comenzar a hacer ejemplos en base a lo que le estoy explicando en este pequeño gráfico ¿ya? y vamos a leer uno acá dice dice el for es un tipo de bucle parecido al y pero con ciertas diferencias la principal diferencia es que el número de interacciones el número de vueltas de un for está definido de antemano o sea tú sabes el número de vueltas que se va a dar mientras que en un y no la diferencia principal con respecto al y es la condición mientras que en el y la condición era evaluada en cada interacción para decidir si volver a ejecutar o no el código en el for no existe tal condición sino un iterable que define las veces que se ejecutará el código ¿ya? ¿ok? entonces para que tengan claro en el for yo sí conozco las veces que el for o que el bucle o que la iteración o que el loop se va a ejecutar y en el y yo tengo que evaluar bucle por bucle o paso por paso ¿ya? hasta que se cumpla una condición hasta que se cumpla una condición para que salga en este caso del bucle ¿ok? a ver hacemos un ejemplo ¿ya? hacemos un ejemplo para que estos términos se puedan entender mira y estoy en el mismo ejercicio ¿ah? de la clase anterior entonces yo le voy a poner acá ejercicio 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 05 entonces ahora le vamos a poner un nombre para no hacerlo tan general ¿ya? ahora le vamos a poner for ejercicio 5 si estamos en el 5 y le voy a poner for entonces acá para hacer un for para hacer un for amigos es muy sencillo ¿no? como les dije el for lo único que tienes que hacer es esto mira for ¿ya? ok pones un guión acá ¿ok? y le pones in range por ejemplo y le pones por ejemplo 20 ¿ya? y como les dije yo voy a imprimir acá la palabra hola mundo ¿no? hola desde python por ejemplo ¿ok? listo entonces así como en las condicionales cuando usaba la función if ¿se acuerdan que había estos dos puntos y yo le daba enter para que me genere esta sangría ¿ok? acá también estoy haciendo lo mismo estoy haciendo lo mismo amigos para que me genere la sangría pero este es el cuerpo del bucle esto es lo que se va a iterar 20 veces este es el mejor dicho la iteración lo que se va a generar 20 veces entonces lo que estoy haciendo acá le estoy indicando de que quiero que me imprima esta palabra hola python 20 veces obviamente lo voy a imprimir en consola porque esta es una función que se visualiza por consola no es necesario esto es no es necesario nada más para imprimir una palabra esto de acá reemplaza una variable en el guión en el guión abajo reemplaza una variable miren si yo le voy a dar acá run se van a dar cuenta que me imprime la palabra hola desde python miren ok hola desde python ahí ya me imprimió ahora yo quiero asegurarme si verdaderamente esta palabra lo ha impreso 20 veces entonces ahí debería si yo almacenar el valor este valor de acá el valor que está dando que está iterando el bucle el valor que se está moviendo y ahí necesito una variable entonces le voy a poner una variable x una variable clásica como se le pone x y que pasa si yo acá imprimo el valor de x le pongo así x, vamos a ver si funciona le doy run acá y miren desde empezó el bucle como te había contado empieza desde 0 y termina en el 19 ok o sea no te imprime desde el 1 sino te imprime desde el 19 entonces que estoy diciendo acá que este for que este proceso repetitivo va a imprimir la palabra o la de python en este caso 20 veces y acá estoy formando una gran cadena donde x es el primer valor que va a tomar el for que es el valor 0 y el último valor que es el valor 19 porque no va a llegar no va a llegar hasta el 20 entonces esa es una manera de imprimir el en este caso este mensaje si tú deseas ojo miren 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 acá interesante esta parte si yo deseo suponiendo que yo quiero poner entre un rango ya entonces puedes hacer esto también miren miren esto yo lo voy a comentar ya miren lo puedes hacer así lo puedes hacer for miren le puedes poner for le sigo x y le pongo range y ahora quiero que me imprima del 5 hasta el 10 ya y que me siga imprimiendo lo mismo ya la misma palabra que me sigue imprimiendo acá hola desde python y ahora esto de acá el 5 es el valor inicial y este es el 10 es el valor final entonces esto le doy run y miren el valor final empieza desde el 5 y tampoco no llega hasta 9 hasta 10 mejor dicho entonces este range es una palabra reservada desde python ¿no? como se acuerdan que vimos las palabras reservadas en la clase pasada este es el rango donde va a iniciar el bucle este es el valor inicial y este es el valor final ¿cuál es el rango? si yo no le pongo el valor inicial como en este caso si le he puesto mira le he puesto valor inicial y le he puesto valor final si no le pongo valor inicial entonces él como en el ejercicio anterior va a empezar desde cero ¿ya? eso es lo que va a hacer amigos si yo no le coloco el valor inicial él simplemente va este va a empezar desde cero sin ningún problema entonces voy a a ver a ver a ver antes de esto quiero si hay algunas preguntas voy a mover el chat por acá para verlo también ya ahora sí ahora imagínate que tú quieres hacer un salto mira lo puedes hacer también miren y acá paramos un ratito mira yo voy acá y miren voy acá voy a pegar esto esto lo voy a comentar y le voy a decir ahora que quiero del 5 a 10 pero de 2 en 2 miren y mira como va a salir le doy un run y me va a salir 5, 7 y 9 ¿por qué? este es el valor inicial este es el valor final y este es el skip el salto ¿ya? entonces esto es el primer valor que va a tomar va a ser el 5 luego va a saltar de 2 en 2 vas a llegar al 7 después de 7 le voy a aumentar 2 más y va a salir al 9 entonces esto va a pasar el primer valor que va a tomar es el valor inicial que es 5 luego le va a sumar 2 al 5 ¿y cuál es el otro valor? 7 luego le va a sumar 2 al 7 ¿y cuál es? 9 y así sucesivamente y mira y si yo aumento acá yo aumento acá 20 entonces él va a seguir aumentando los valores ¿no? pero de 2 en 2 ¿ha visto? 5 7 9 11 13 15 17 19 si quiero yo lo hago de 2 en 2 y si quiero yo lo hago de 3 en 3 no hay ningún problema miren 5 8 11 14 17 o lo hago de 4 en 4 o del valor entero que tú le quieras colocar ¿ok? entonces estas son las 3 formas de que tú puedas trabajar en este caso habíamos hecho 4 ¿no? habíamos hecho 4 entonces lo voy a poner acá para no borrarlo y tener todo el concepto claro acá acá ahí está entonces estos son los 4 ejercicios ¿no? acá imprimo solo la palabra hola desde Python 20 veces y empieza desde 0 porque no le estoy colocando el valor inicial y no le estoy dando ningún salto si no le pones el valor inicial como te dije empieza desde 0 esto de acá se utiliza para reemplazar una variable si no necesites una variable porque solo voy a imprimir un mensaje solo le pongo el guión abajo y lo imprime sin ningún problema acá acá si estoy imprimiendo el contenido de cada uno de los datos que tiene el range que va a empezar desde 0 y va a terminar en el 19 cada uno de los datos de mi rango se va a guardar en X y yo lo voy a imprimir acá o sea el primer valor que va a tomar X amigos el primer valor que va a tomar X va a ser 0 luego el segundo valor que va a tomar va a ser 1 luego el tercer valor va a ser 2 y así sucesivamente va a llegar hasta ¿se acuerdan? hasta 19 este es el rango que va a tomar desde 0 hasta el 19 lo que tú le especificas acá en el range ¿ok? luego el tercer ejemplo que vimos es cuando ya le colocamos el valor inicial este es el valor inicial y el valor final el valor inicial de rango va a empezar en 5 y va a terminar en 9 ¿no? poniéndole esos dos argumentos y lo último es también le hemos puesto el valor inicial le hemos puesto el valor final y esto es el skip ¿ya? entonces sería bueno que quede esto claro de esta manera ¿ya? que quede claro que puedes en el for utilizar 3 argumentos ¿ya? en el for puedes utilizar 3 argumentos entonces vamos a ir a la pizarra un rato ¿ya? para que esto quede quede claro acá y para ver cómo es la sintaxis ¿ya? sí cómo es la sintaxis y cómo cómo se debe utilizar el el for ¿ya? lo voy a lo voy a acá hacer un poquito mejor para ya ahí está la sintaxis debe ser así debe ser la palabra reservada for que significa para debes colocarle acá la variable cualquier variable debes poner acá la palabra reservada en este caso in y debes poner range por ejemplo ¿no? debes poner desde dónde va a empezar el rango y luego le colocas acá los argumentos acá diría el valor inicial el valor inicial ¿ya? lo voy a poner esto en amarillo ¿ya? lo que va en amarillo es opcional valor inicial ¿ya? valor final esto no es opcional por eso lo estoy poniendo de otro color y esto es el skip o sea de dónde cuánto quieres que salte de cuánto en cuánto skip si lo llamo yo ¿ya? ok y acá amigos esto es el cuerpo del bucle este es el cuerpo del bucle o el loop mejor dicho ¿ya? o este es el loop mejor dicho el loop esto es lo que se va a repetir varias veces ¿no? lo que se va a repetir ok de esa forma acá esto también hay que decirle que esto es esta variable también podríamos decirle que es opcional porque si yo no la quiero imprimir solo le pongo el guión abajo como habíamos quedado la palabra reservada in range el valor inicial el valor final que lo quiero colocar en nuestro ejemplo habíamos colocado acá 5 habíamos colocado 10 por ejemplo y acá habíamos ponido un salto de 2 en 2 ¿ya? habíamos puesto un salto de 2 en 2 ¿ok? ¿alguna pregunta ahí? ¿está todo claro? ¿o tienen alguna duda del for para seguir avanzando? ¿alguna pregunta? ¿alguna pregunta ahí amigos? ¿o todo bien? ¿está todo claro? ya muy bien si si por favor respóndame para saber si todo está claro ¿ya? para seguir avanzando y no y no tener problema en el tema de aprender esa parte ya entonces así como vimos el for ya vamos a ver el why el why se hace un poquito diferente entonces miren yo voy a agarrar y voy a crear otro archivo que le voy a poner ejercicio ejercicio 06 y le voy a poner guión abajo why why significa mientras mientras esto es mientras o va a ser mientras ¿ya? todas las palabras obviamente están en inglés y debes trabajarlas en inglés esto no lo puedes trabajar en castellano ¿ya? es en inglés entonces ahora el why también es un proceso repetitivo es un tipo de bucle que se ejecuta o que se va a iterar ¿ya? cada vez que se cumple una condición ¿ya? imagínate que yo quiero imprimir a ver que imprimimos la la palabra la palabra también igualito ¿ya? vamos a imprimir vamos a imprimir la palabra hola desde python 20 veces ¿ya? entonces a ver vamos a poner acá hacer mientras o why ¿ya? hasta que le voy a poner la variable le voy a poner hasta que x ¿ya? sea menor a 20 le voy a poner ¿ya? hasta que x sea menor a 20 entonces acá le doy los puntos ¿ya? entonces si acá te sale un error en x es que me dice que no lo hemos inicializado ¿no? o no lo hemos declarado entonces tenemos que poner x que empiece en 0 ¿ya? eso tenemos que colocarlo entonces yo le digo que me imprima en este caso a ver que lo habíamos puesto acá hola desde python ya vamos a poner acá hola desde python vamos a ver ¿qué sucede? ¿ya? vamos a ver ¿qué sucede? vamos a ver run acá ¿ya? miren ¿ya? entonces esto de acá es lo que le quería enseñar les quería mostrar esto es un bucle infinito ¿ya? esto es un bucle infinito no está llegando hasta no tiene un término no tiene un fin ¿no? porque yo no le estoy no le estoy indicando cuándo va a terminar ¿no? no le estoy indicando cuándo en este caso va a ser el valor de x entonces mira cómo esto va a variar yo lo voy a parar acá nomás o con control c ¿ya? acá lo paro mejor ¿ya? con stop ya lo paro ya vimos que es un bucle infinito ya conocimos entonces ¿qué pasa si yo le digo si x es igual a x más 1? lo que pasa es que en este caso ¿por qué? esto lo voy a lo voy a y lo voy a volver a ejecutar para que ustedes vean el bucle esto es un bucle infinito entonces esto se está repitiendo varias veces ¿saben por qué? porque x nunca ha llegado a 20 porque x comienza en 0 mira x ha comenzado en 0 y yo le estoy preguntando hacer mientras que x sea menor a 20 pero en ningún momento x ha llegado a 20 porque x ha quedado en 0 y por eso esto se está ejecutando varias veces entrando a un bucle infinito entonces si yo quiero que llegue a 20 entonces yo tengo que ir sumándole un valor por valor cada vez que se ejecute esta iteración x va a aumentar en 1 esto se le conoce como contador contador entonces cada vez que el primer valor que va a tomar x va a ser 0 y le voy a preguntar x es menor que 20 no porque x vale 0 entonces ¿qué va a pasar? x va a aumentar 1 ya no va a valer 0 sino x ahora va a valer ¿qué? x va a valer 1 vamos a poner un comentario acá x va a valer 1 entonces el bucle va a imprimir esto va a regresar y a x ya no va a valer 0 sino x va a valer 1 le vas a preguntar x que es 1 es menor a 20 no no porque x es igual a 1 y este x le va a sumar un valor ahora x ¿cuánto va a valer? x va a valer ¿cuánto va a valer? va a valer 2 y así sucesivamente va a valer 2 después va a valer 3 ¿ya? y después va a valer 4 y así ¿y cuándo va a parar? cuando x sea menor o igual a 20 o sea cuando x sea seguramente a 19 ahora voy a darle run y miren ahí ya paró miren vieron y voy a imprimir el valor de x como hice anteriormente entonces le voy a poner acá x acá entonces le voy a dar run miren empezó acá ahora sí empezó desde el 1 y terminó en 20 miren si agarró el 20 ¿no? se agarró el 20 entonces acá x va a llegar hasta 20 vieron entonces con la diferencia del for que acá tú le pones el rango inicio y el rango final si utilizan los dos y acá es de acuerdo a una condición acuérdate que este es un operador lógico de acuerdo a una condición yo le digo que imprime este mensaje hasta que x sea menor a 20 y x va a empezar en 0 y esto se va aumentando 1 en 1 1 en 1 1 en 1 1 en 1 ok esto lo puedes hacer así si lo quieres reducir más rápido miren acá así x más 1 vamos a ver no, 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 no vamos a ver acá más ahí ya llegó, miren 1, 2, 3, 4, 5 y llegó hasta 20 acá este es el contador este contador siempre le va a estar aumentando un valor, un valor hasta que x llegue a 20 ya si yo le pongo por ejemplo 80 x va a llegar hasta 80 y siempre me va a imprimir hasta 80 miren hasta 80 este x va a empezar en 0 y cada vez que el bucle el bucle comienza a iterar se comienza a mover va a llegar obviamente hasta 80 y cuando llegue a 80 este x va a valer true acá y cuando valga true va a salir del bucle mira aprende esta parte cuando llegue a true va a salir del bucle cuando llegue a true cuando va a llegar a true cuando x sea menor o igual a 80 acuérdate que esta es una condición lógica ok acuérdate que es una condición lógica me estaba olvidando de pasarle por el slag le voy a pasar por el slag me estaba olvidando eso los ejercicios de for los estoy compartiendo por el slag ahí está lo he compartido ahí va ahí va ahí va ahí va y el del guay también el del guay todavía lo estamos haciendo el del for no ahora ok hacemos otro otro ejercicio ya para que se pueda entender esto del guay ya pero antes acuérdense acuérdense de que yo les había les había informado que existe vamos a ver acá existe dos palabras reservadas que es el break o el break y el continue este de acá el break lo que hace es romper un bucle o mejor dicho sale sale del bucle mejor dicho eso es lo que hace el break ya fuerza la salida del bucle y el continue lo que hace obviamente no lo lo diferente a lo que hace el break no continúa con el proceso cuando se cumpla en este caso una condición cuando se cumpla una condición a ver por ejemplo vamos a hacer algo en esta parte en este for en este for para que ustedes entiendan como trabaja el break y el continue y de ahí vamos a hacerlo también con el guay imagínate que yo también tengo un for y tengo x si tengo un hago un range acá y le digo que le pongo 20 ya saben que los otros argumentos son opcionales ya y le voy a decir le voy a decir que cuando x llegue o cuando x llegue en este caso a 5 cuando el bucle llegue a 5 que salga del for entonces yo le voy a preguntar así mira si x es igual a 5 entonces yo le voy a decir que salga del for como hago solo le pongo break ya en caso contrario en caso contrario lo pongo así yo le puedo decir que continúe entonces hago la palabra continue ya y acá voy a imprimir un mensajecito para darnos cuenta miren voy a imprimir acá ya el valor de x ya es el valor de x voy a imprimir el valor de x el valor de x voy a imprimir acá amigos el valor de x x es minúscula el valor de x ya acá a ver mira le doy run acá y miren y miren lo que pasó mira empezó el el primer valor miren el primer valor de x es 0 empezó acuérdate que cuando no le pones un valor inicial empieza de 0 después viene 1 después viene 2 después viene 3 y después viene 4 hasta cuando ha llegado hasta cuando x sea igual a 5 cuando x sea igual a 5 porque el otro valor que corresponde de x cuál es 5 le pregunto x es igual a 5 si ya llegué a 5 entonces que voy a hacer salir del bucle esto lo que hace es salir del bucle ya salir del bucle esto lo que hace es continuar continuar en el bucle ya amigos importante esa parte continuar continuar en el bucle ya así de sencillo a ver vamos a ver si esto lo comento siempre me dicen a mí si esto funciona igual si no así coloque siempre este continue va a funcionar ahorita no tiene lógica salir continue porque obviamente esto va a continuar hasta que llegue a 5 pero para poner los dos ahí para ver cómo 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 funciona entonces yo he puesto ahí las dos palabras reservadas ¿no? tanto el break como el continue se los comparto también amigos se los comparto también ahí por el slack ojo todo se lo estoy pasando por el slack en el slack está todo lo que estamos haciendo ya entonces esto de acá vamos a darle un poco más de funcionalidad y lo vamos a hacer con el y acá ¿ya? ¿se acuerdan que yo les había dicho cuando les estaba les estaba informando el y ¿ya? entonces de que imagínate que yo voy a ingresar la contraseña una contraseña x para entrar a un sistema ¿ya? le pongo si la contraseña por ejemplo es igual a no sé a python por ejemplo me debe salir un mensaje bienvenido al sistema pero si la contraseña no es igual a python o sea debe continuar y me debe pedir 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 la contraseña me debe pedir la contraseña o sea debe debe continuar ¿ya? entonces eso lo vamos a hacer esto esto lo voy a comentar miren entonces voy a hacer lo siguiente primero le voy a guardar una variable voy a crear una variable que diga contraseña contra así no lo voy a poner vamos a poner un día vamos a trabajar con snap case ¿ya? una contraseña del sistema contraseña del sistema en este caso le voy a poner python ¿ya? esa va a ser la contraseña y le voy a decir hacer mientras esto sea true miren hacer mientras esto sea verdad ¿cuándo va a ser verdad? miren ¿cuándo va a ser verdad? yo voy a poner una variable ¿ya? y le voy a decir el ingreso ¿no? ingreso al sistema una variable que diga ingreso al sistema ¿ya? y le voy a poner acá voy a imputar voy a hacer un input y le voy a decir que ingrese la contraseña para entrar para entrar al sistema ¿ya? ingrese la contraseña para entrar al sistema ingrese la contraseña para ingresar al sistema le voy a preguntar si esa contraseña que es ingreso al sistema es igual es igual a la contraseña de SIS ¿qué debe pasar ahí? mira si lo que yo voy a ingresar esta es la contraseña que voy a ingresar si la contraseña que voy a ingresar es igual a esta contraseña de acá ¿qué debe pasar? ¿qué debe pasar amigos? si son iguales claro debería salir pero primero me va a mostrar un mensaje que me diga bienvenido al sistema ¿ya? bienvenido al sistema y como dice nuestro amigo debe salir y para salir ¿qué utilizo? continue o break muy bien utilizo break ¿ya? utilizo break utilizo break en caso contrario en caso contrario esto va a continuar ¿ya? y le voy a decir break y le voy a poner la contraseña la contraseña es errada por ejemplo la contraseña es errada ¿ya? listo y miren miren lo que va a pasar esto se va a convertir aunque esto se va a convertir en un proceso diríamos este infinito siempre y cuando no se ingrese la contraseña correcta miren voy a ingresar acá y me va a decir ingrese la contraseña yo le voy a poner por ejemplo pi armando por ejemplo me dice la contraseña es errada me vuelve a pedir ingresar la contraseña para entrar al sistema yo le voy a poner admin y otra vez me va a pedir o sea se vuelve como un bucle infinito entonces yo voy a poner 123 no ingrese la contraseña para ingresar al sistema yo le voy a poner no sé programación y siga y no está parando no está parando ¿por qué? porque en ningún momento estoy ingresando la contraseña correcta que es python cuando entre que la contraseña es correcta me va a salir este mensaje porque ahorita me está saliendo solo este mensaje y está volviendo al why me está saliendo este mensaje que dice la contraseña es correcta y está volviendo al why pero el why como no es true porque en este momento es falso en este momento cuando la contraseña es errada me devuelve falso me devuelve falso y acá me dice esto este proceso se va a terminar cuando sea true y cuando sea true cuando llame al break o sea cuando ejecute el break me devuelve true claro cuando sale del bucle me va a devolver true probemos voy a parar el proceso voy a parar el proceso y voy a volver a ingresar voy a dar run por acá ingresar la contraseña entonces en este caso en primera voy a ingresar python ya me sale este lado de bienvenido al sistema ya me está saliendo este mensaje bienvenido al sistema porque la contraseña que he ingresado que en este caso es esta contraseña python se han guardado en esta variable y está comparando si esta contraseña es igual a consist y como son iguales me ha salido el mensaje bienvenido al sistema y me ha me ha botado del bucle con el break o me ha sacado del bucle y cuando me saca del bucle me está devolviendo true me está devolviendo true ya esa es la forma esto es la forma yo se lo voy a compartir esta parte del guay en el slack también ya está en el slack ok pero ahora vamos a darle más funcionalidad imagínate que tú me puedes ir armando y si yo quiero que solo tenga tres intentos nada más porque ahorita si él está errando si está errando él se va a equivocar equivocar y como tú dices se puede convertir en esto en un proceso infinito pero yo quiero que solo tenga tres intentos como hace como puede ser en un sistema común y corriente entonces yo voy a crear una variable acá que diga contadores igual a cero y miren como lo voy a hacer inteligente entonces cada vez que la contraseña es cerrada este contador como en el ejercicio anterior va a aumentar a uno va más igual ojo esto háganlo junto es más igual o sea cada vez que la contraseña sea cerrada este contador va a empezar en cero y va a aumentar con es igual a uno si sigue siendo errada con va a ser igual a dos si sigue siendo errada va a ser con es igual a tres y así sucesivamente si sigue siendo errada y si sigue siendo errada ¿ya? yo voy a decirle si contador si este contador miren amigo acá le voy a poner si contador es igual a tres ¿qué debe pasar si es igual a tres? a ver ¿quién me ayuda por ahí? ¿qué debe pasar si es igual a tres? ¿lo debería bloquear o no? a ver claro le debería bloquear entonces yo le pongo acá un mensaje y le pongo por ejemplo superó los intentos por ejemplo los intentos y lo que te dicen los sistemas vuelva a intentarlo en 24 horas por ejemplo vuelva a intentarlo en 24 horas vuelvo a intentarlo en 24 horas y acá si lo saco ya break porque si no como le dije nunca va a salir entonces mira lo que pasó inclusive inclusive voy a imprimir el valor del contador acá ya superó los intentos vuelva a intentarlo 24 horas ya entonces a ver primero vamos a ver lo voy a ejecutar acá ingrese la contraseña le voy a poner por ejemplo pie armando la contraseña es cerrada ese es el primer intento ingrese la contraseña admin ese es el segundo ya ingrese la contraseña acá ya me debe votar ya 1, 2, 3 ya me voto ya me dice superó los intentos vuelvo a intentarlo mira he intentado 3 veces esta me salió errada esta me salió errada y esta también me salió errada ok vuelva a intentarlo ok se dieron cuenta de esa de esa manera de esa manera yo puedo yo puedo decir yo puedo decir también puedo utilizar un contador para yo ir validando las veces que mi bucle está está iterando o está funcionando se los copio también ya se los copio también ahora ahí está ahí está ya se los copié amigos ya se los copié está en el slack está en el slack está en el slack ok alguna pregunta por ahí esto de acá que les pareció difícil por ahí fácil por ahora más o menos está fácil está fácil por ahora por ahora por ahora está fácil ya muy bien muy bien gracias gracias por gracias por responderme no me hace sentir que estoy solo gracias gracias por responder por ahí ya ahora a ver vamos a hacer un ejercicio un ejercicio más para que se pueda entender esto ¿ya? ok y lo vamos a hacer con un for ahora ya vamos a seguir haciendo procesos repetitivos porque para ir aprendiendo vamos a hacerlo ahora con un for acá y vamos a regresar al for y esto lo vamos a comentar vamos a hacerlo con un for ya ya hemos estado avanzando con el for ahora el for imagínate que ahora me dicen suponiendo ¿ya? que ingrese precios de productos me dicen oye ¿sabes qué? debes ingresar 5 precios de productos y quiero que me halles imagínate o que ingrese n productos ya n productos lo vamos a hacer así mejor lo vamos a hacer con el white esto va a funcionar mejor con el white y me dicen que yo ingrese n productos al sistema que yo esté llenando llenando productos al sistema y cuando yo ingrese por ejemplo el precio el precio cero ¿ya? el precio de un producto voy a ingresar precios o sea voy a ingresar precios cuando ingrese el precio cero ya me debe votar me debe salir ¿ya? vamos a intentarlo hacerlo vamos a intentarlo a ver que me está ocurriendo eso ¿ah? se me está ocurriendo esto ahorita ya entonces yo voy a ingresar con un white hacer mientras el precio el precio de pro el precio de pro camel case camel case es not case perdón el precio del producto sea igual igual a cero por ejemplo ¿ya? y ya saben que este precio el precio de producto el precio de producto va a empezar a cero ¿ya? miren ¿ah? ok a ver ustedes me van a ayudar a ojo ustedes me van a ayudar ¿ya? me están diciendo que yo ingrese cualquier precio de producto cualquier precio n de producto entonces voy a ingresar precios ¿ya? le voy a poner una variable que diga lista de precios una lista de precios ¿ya? camel case ¿ya? lista de precios ¿ya? entonces esta es la variable y yo voy a ingresar acá y le pongo acá input voy a imputar y voy a poner ingrese precios de productos productos ¿ya? ingrese precio de productos ¿ok? ingrese precio de productos entonces ¿qué pasa? si yo controlo así a ver miren a ver vamos a ver si precio si precio de producto es igual ¿ya? no perdón si la lista de precios es igual a cero ¿ya? entonces esto me va a salir un break entonces vamos a poner acá que precio de producto sea más rápido que esto sea igual a true ¿ya? para no complicarlo ¿ya? viene la condición lista de precios y me dice si la lista de precios es igual a cero que salga ¿ya? ya en caso contrario va a salir un mensaje debe llenar debe llenar el siguiente precio a ver el siguiente precio ¿ya? así ahora vamos a probarlo ¿ya? entonces voy a ejecutarlo y me dice que ingrese precios de productos yo voy a ingresar 200 debe llenar el siguiente precio voy a llenar 600 debe llenar el siguiente precio voy a llenar 0 dice debe llenar el siguiente precio ingrese precio de productos 200 acá ha habido un error ¿cuál es el error? a ver ¿quién me puede decir? hay un error de conversión ¿por qué creen que es eso? ya les di el dato ¿por qué sigue continuando si así yo le he ingresado 0? miren porque ir diciendo si lista de precios es igual a 0 que salga ¿no? ¿por qué creen que sigue continuando ¿por qué creen amigos? ¿por qué creen? a ver vamos a ver esto ¿ya? exactamente exactamente entonces ¿qué pasa si yo vamos a poner esto y como dice nuestro amigo lo está tomando como un carácter y yo lo debo castear ¿no? como habíamos visto en la clase anterior a ver vamos a ver si es eso ¿ya? a ver yo lo casteo por acá lo conviento entero y lo voy a volver a ejecutar a ver 12 45 y 0 ahí está ¿vieron? ya finalizó entonces ese era el problema ¿se acuerdan que yo les había dicho en la clase anterior de que todo lo que ingresas con el input es de tipo carácter y por eso no lo estaba tomando como un carácter no lo estaba tomando como entero no lo estaba tomando como un carácter ya listo ya ingresé precio de productos ahora ahora me dice que al final quiere cuando ya ingrese 0 quiere que me bote la cantidad de productos de precios de productos que he llenado y en la suma de esos precios y el promedio de esos precios ya así miren me está pidiendo quiero que que me visualice al final cuántos precios de productos he ingresado cuál es la suma de todos los precios y cuál es el promedio de todos los precios eso es lo que me está lo que me está pidiendo entonces para eso necesitamos utilizar contadores necesitamos usar acumuladores el contador ya hemos visto en esta parte de acá en este contador lo que hace es como su nombre dice contar las veces que el bucle está dando vueltas contar las veces que el bucle está dando vueltas y el acumulador lo que hace es chancar un valor no tanto chancar diríamos almacenar un valor almacenar un valor cada vez que el bucle también está dando está dando vueltas almacena un valor ya imagínate que empieza en 10 y en la otra vuelta vas a ingresar 20 y lo que va a hacer es acumular 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 no va a chancar porque el proceso de chancar es perder el valor anterior pero no va a perder el valor anterior sino lo que va a hacer es lo va a reemplazar acumulando lo que había anteriormente y lo va a ir uniendo ¿ya? eso es lo que hace un acumulador entonces le voy a colocar acá si la lista de precios es igual a 0 si no acá acá mismo acá mismo ¿cómo hago para contar? los precios lo voy a declarar una variable mira le pongo así con con camera case ya camera case para hacerlo bien con con un contador de precios ¿se acuerdan que el contador era así? más es igual a 1 ¿ya? ¿por qué me sale esto de acá? acuérdate que los contadores tienes que inicializarlos acá arriba ¿ya? no lo voy a iniciar acá ¿no? tal como yo lo estoy lo he usado ahí está este es el contador y después voy a sumar entonces voy a sumarlo suma de precios este es el acumulador suma de precios y le voy a decir más es igual a la lista de precios ¿ya? lista de precios y también me sale acá un errorcito porque debo acá amiguitos inicializarlo con cero ¿ya? entonces estos amigos son un contador y este es un acumulador lo que hace son dos variables dos variables que empiezan con un valor cero pero lo que hace acá es ir contando uno, dos, tres, cuatro, cinco y esto va sumando si yo ingreso acá diez por ejemplo esta suma de precios empezó en cero y si yo ingreso diez entonces esto de acá va a empezar en diez por ejemplo si yo ingreso treinta entonces ¿qué va a pasar? este acumulador este valor que anteriormente valía diez le va a sumar más treinta o sea va a agarrar treinta más diez ahora va a ser cuarenta si yo ingreso diez ¿qué va a pasar? va a sumar el anterior o lo va a acumular y ahora va a valer cincuenta ¿ok? o sea va a acumular todos los precios y ahí lo que voy a hacer ¿ya? esto me va a contar todos los precios que estoy ingresando y este me va a contar toda la suma de los precios y esto voy a poner acá mira interesante acá voy a poner los valores la cantidad de precios son y ¿se acuerdan? son y vamos a poner así esa es la cantidad de precios y la suma de precios la suma es de acuerdo a todos los precios que has llenado sumarlo ¿no? y esa es otra variable acá y acá vamos a usar format y vamos a poner acá la primera variable que es la cantidad de precios y la segunda variable que es la suma de precios ahí está ahí lo voy a imprimir miren así entonces yo lo voy a ejecutar no está está comentado el anterior si está comentado lo voy a ejecutar y le voy a poner acá ingrese precios de producto voy a ingresar el 13 la cantidad de precios son 0 y la suma ah, ya, ya acá ¿sabes lo que pasa? ¿sabes lo que pasó con esto? ok esto debería estar fuera esto debe este mensajecito de acá debería estar fuera fuera del del bucle porque si no cada vez se va a imprimir entonces esto de acá debería estar así miren acá no es necesario ponerle el else sino debería estar acá a ver vamos a probarlo ¿ya? y miren ingrese precio de producto le voy a ingresar 100 ¿ya? ingrese precio de producto le voy a ingresar 600 ingrese precio de producto 1200 ¿ya? ingrese precio ahora sí le ingreso 0 para nosotros 0 es que ya no quiero seguir llenando entonces le doy enter y mira lo que la cantidad de precios de precios cantidad de precios son 1 y la suma de precios son 0 ¿por qué me salió esto? porque esto de acá amiguitos esto de acá debería estar acá anteriormente porque si no solo va a contar una vez ¿no? cuando sea igual a 0 yo no quiero que lo cuente solo una vez si no quiero que cuente las veces que le está llenando y que sume las veces que le está llenando ¿ya? y entonces ahora sí vamos mira el precio del producto 1200 900 1700 ya ahora si ingrese le voy a dar 0 ahí está ¿cuántos productos en la cantidad de precios son 4? está contando el 0 y la suma de precios es 3800 ¿ya? entonces vamos a ver si podemos hacer una magia por acá y le pongo menos 1 a ver a ver a ver a ver vamos a ver vamos a ver amigos esta parte y lo voy a ejecutar así a ver vamos a ver room ingrese 1200 180 y ahora sí le voy a poner 0 ahí está mira la cantidad de precios son 2 y la suma de los 2 es 1980 entonces ahí estoy tal como están pidiendo tal como me lo están pidiendo ¿ya? ¿por qué le he arrastrado 1? porque inclusive está incluyendo cuando sea 0 o sea por eso me salía 3 le estoy arrastrando 1 porque si no le pongo este menos 1 la cantidad va a agarrar inclusive cuando el usuario ingrese el valor 0 ¿ya? pero ahora me pide el promedio ¿se acuerdan que me pide el promedio? y el promedio lo tengo que hacer afuera o sea no tengo que hacerlo dentro del del bucle porque si no se va a hacer varias veces de acuerdo a las vueltas que del bucle entonces el promedio es 1 entonces le voy a poner el promedio de los productos ¿cómo hay el promedio? el promedio es muy fácil ¿no? es la suma entre la cantidad ahí está obviamente lo que estamos haciendo es aprendiendo a usar expresiones matemáticas pero cuando estemos manejando por ejemplo ¿ah? ¿y la menos 1? claro ¿a qué está menos 1? no en el promedio arriba ah ya si está bien acá debería ser menos 1 si tienes razón entonces nosotros gracias gracias entonces estamos usando estas expresiones matemáticas amigos ¿ya? para aprender pero para todo esto Python tiene funciones hay funciones estadísticas les voy diciendo hay funciones estadísticas que hace eso ¿ya? cuando lleguemos a la parte de funciones se van a dar cuenta que que es mucho más fácil ¿no? acá sería la cantidad de precios y el promedio le voy a poner ¿ya? no voy a poner la suma el promedio promedio de el promedio de los precios es acá le voy a poner el promedio lo voy a guardar en prom prom ¿ya? acá vamos a poner 1200 le voy a poner 900 le voy a poner 700 y ahora voy a ingresar 0 ahí está la cantidad de precios son 3 precios que he llenado y el promedio que es la suma de todos los precios dividido entre 3 es 699.0 entonces hasta ahí es correcto todo eso entonces lo que hemos aprendido es cómo utilizar el Y y cómo salir del Y el Y sale siempre y cuando se cumpla una condición lógica o sea en este caso cuando sea verdad o cuando quieres evaluar por acá una condicional no siempre va a ser igual a trúa porque en el ejemplo anterior nosotros hemos visto por ejemplo cuando sea menor 80 pero debe ser una condicional lógica por acá cuando sea mayor a algo cuando sea menor cuando sea igual a algo o sea cuando utilices estos operadores cuando utilices mayor cuando utilices menor cuando utilices igual o cuando utilices diferente por ejemplo ¿ya? cuando utilices diferente listo ¿ya? y hemos aprendido a utilizar el break para salir en este caso del proceso repetitivo y el continue en este caso para proseguir con el proceso ¿ya? les copio y va al slack ¿ya? y va al slack ¿ya? y va al slack ¿ya? y para terminar vamos a hacer un ejercicio más para terminar ¿ya? para terminar mira imagínate algo clásico también para terminar ya con el tema de proceso repetitivo más más se utiliza el y como vieron que el for o sea yo utilizo más el y ¿ya? ¿ok? pero los dos puedes utilizarlo cuando tú deseas conveniente ¿ya? imagínate que yo tengo un enunciado ¿ya? imagínate que yo tengo que pagar un personal un personal que trabaja diariamente ¿ya? tengo que generarle su boleta de pago diariamente ¿ya? imagínate que son obreros que están trabajando en una construcción y al final del día yo tengo que darle el pago diario ¿no? ese es el trato que yo he hecho el pago diario para esos obreros entonces ellos me dicen cuántas horas han trabajado en el día y yo por el costo por hora le hago el pago ¿ya? el costo por hora ¿ok? pero con la diferencia es que el proceso no solo me va a servir me debe servir para un empleado o para un obrero me debe servir para n obreros para todos los obreros que yo desee evaluar para n obreros entonces ahí sí tengo que hacer un proceso repetitivo entonces primero vamos a implementar la lógica esto lo voy a comentar ¿ya? acá implementamos la lógica entonces primero voy a hallar voy a ingresar el nombre ¿ya? el nombre del obrero obrero el nombre del obrero entonces voy a imputar por acá y le voy a decir ingrese el nombre del obrero ya o el nombre del obrero este es el nombre del obrero listo después la cantidad de horas ¿cuántas horas ha trabajado ese obrero? entonces esto de frente ya le voy a poner que es un valor numérico lo convierto con int int y le pongo ingrese la cantidad de horas trabajadas ya ingrese la cantidad de horas trabajadas listo ¿no? el nombre del obrero y la carta y el pago el pago le voy a poner así el pago por jornal el pago diario le voy a poner ponte que el pago diario es de 50 ¿ya? ese es el pago diario mucho 40 entonces voy a hallar su jornal su pago su pago su jornal yo le voy a poner jornal jornal diario ¿ya? jornal diario para hallar su jornal es la cantidad de horas por el pago del día ahí está simplemente así ¿ya? entonces si esto lo ejecuto ah tengo que imprimirlo perdón voy a imprimir y le voy a decir así miren el pago para en este en este caso sería para el obrero tal es de tanto por ejemplo acá voy a imprimir el nombre del obrero y acá cuánto es su pago entonces le voy a poner acá forma y le voy a poner acá el nombre del obrero y acá su jornal su jornal diario ¿ya? entonces si viene un obrero imagínate que ya terminó su jornal diario voy acá ingreso el nombre del obrero entonces le voy a poner armando por ejemplo le digo ¿cuántas horas has trabajado? 5 horas señor ¿ya? y el pago de armando es de 200 me dice le voy a poner los puntos es de 200 ahí funcionó bien pero este proceso solo es para una persona ¿ya? pero yo quiero que sea para varias no solo para una quiero que sea para varias porque tengo n obreros en el día a veces puede en un día puede venir 10 obreros en otro día puede venir 5, 20, 30 y el script que tengo que hacer no me debe servir solo para uno sino para varios ¿ya? entonces lo que voy a hacer es un mensajecito por acá a ver y voy a imprimir acá así un print y le voy a poner desea ingresar desea procesar otra boleta ¿ya? procesar procesar otro pago por ejemplo desea procesar otro pago ¿ya? y yo le voy a decir que puede ser sí o no sí o no ¿ya? desea procesar otro pago entonces y acá le voy a poner acuérdense lo que vimos procesar otro pago sí o no y vamos a poner una función por acá ah no esto no sería un print perdón esto sería un input porque es un ingreso ¿no? desea procesar otro pago y acá sería un un upr ¿ya? para que todo se ingrese en mayúscula ¿ya? entonces acá mira yo debería hacer esto ¿ya? hacer mientras acá voy a poner respuesta respuesta es igual esta es la respuesta ¿ya? respuesta de ingreso ¿ya? respuesta de ingreso mira cómo va a variar acá hacer mientras que la respuesta de ingreso sea diferente a n por ejemplo vamos a complicar un poquito no hacerlo tan fácil como como el anterior a ver y esta respuesta de ingreso lo voy a declarar como vacío a ver vamos a ver ¿ya? a ver ¿qué pasaría ahí? a ver a ver a ver a ver ahorita les explico voy a probar el algoritmo primero y el script y dice ingrese el nombre del obrero lo voy a poner Armando ingrese la cantidad 20 horas en pago de Armando es 800 desea procesar otro pago le voy a decir sí ya ingrese el nombre del obrero le voy a poner Jorge ahora ingrese la cantidad de horas mucho ¿no? 14 horas y ahora le voy a poner N y finalizó ¿ya? entonces acá entonces ¿qué es lo que estoy diciendo? mira acá estoy inicializando una variable de tipo string una variable de tipo numérica se inicializa con 0 una variable de tipo string con comillas dobles o comillas simples acá desea ingresar desea procesar otro pago y esta variable puede guardar diríamos puede guardar cualquier letra pero nosotros vamos a suponer que solo va a poder guardar ese N ¿ya? y yo le estoy diciendo si la respuesta es diferente a N es diferente a N entonces el proceso va a terminar cuando sea diferente a N ¿ya? o sea cuando sea igual a S va a continuar va a continuar pero cuando sea diferente a N ¿ya? acá ¿cuánto es diferente? cuando sea diferente a N miren acá no se completen esto es muy fácil cuando sea diferente a N cuando sea diferente a N ¿cuándo va a ser diferente a N? cuando sea S pues o sea cuando sea S va a ser diferente S porque S es diferente a N ¿no? dice cuando sea diferente a N ¿ok? esto va a terminar cuando sea diferente ¿ya? ¿ok? no complicarnos entonces si el usuario dice si la respuesta es diferente a N entonces si sea diferente a N esto va a terminar pero cuando sea S S S S cuando ingrese S S S S S va a continuar ¿no? va a continuar ¿ok? esta parte de acá entonces ahora inclusive miren yo puedo hallar lo mismo que hicimos acá todo esto de acá yo puedo hallar la cantidad la cantidad de planilla que he pagado ¿no? la suma de la planilla por ejemplo mira la suma voy a poner la suma de la planilla ese día ¿ya? suma de planilla entonces acá voy a hallar la suma la suma de toda la planilla va a ser así ¿no? es igual ¿ya? como hicimos en la anterior ¿se acuerdan? vamos a acumular toda esa planilla acá ¿ok? y vamos a jornal diario ¿ya? jornal diario vamos a poner el jornal diario ¿ya? entonces acá le coloco un print el pago el pago total de la planilla es es tanto ¿no? el pago total de la planilla es tanto entonces le voy a poner un format y va a ser suma de planilla acá está ahí me va a salir toda la planilla toda la suma de la planilla ingrese el nombre del obrero Armando por ejemplo Armando cantidad de horas trabajadas 4 160 le he pagado desea procesar otro pago le voy a dar sí ingrese el nombre de otro obrero le voy a poner José José ingrese la cantidad de horas trabajadas le voy a poner 2 ya tengo 80 ¿ya? mira 80 más 160 ¿ya? desea procesar otro pago le voy a dar no y me salió 240 mira o sea la suma de 80 más 160 el pago de toda la planilla es de 240 ¿ok? es de 240 entonces así yo puedo utilizar los procesos repetitivos en este caso para hacer para hacer una condicional ¿no? en este caso cuando la respuesta sea igual a n ahora imagínate si este script lo quiere llevar a la realidad miren vamos a hacer como yo les había enseñado imagínate que este script se lo pasas a alguien y lo quiere ejecutar ¿no? este es el ejercicio 6 miren lo que voy a hacer miren lo que voy a hacer voy a entrar a la misma carpeta que hemos estado trabajando ¿ya? vamos a entrar a la carpeta a escritorio yo le había puesto full stack perdón es un full stack solito 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 acá está y es el ejercicio 6 entonces acá tú le das acá mira cmd de acá lo ejecutas yo le voy a dar un dir para ver todos los archivos y yo quiero ejecutar el ejercicio 6 escribo python y le das tap hasta llegar a él yo le doy tap hasta llegar a él mira 6 y ahora que a mí dice ingrese el nombre el nombre del obrero le voy a poner Armando ingrese la cantidad de trabajadoras trabajada 2 y el pago de Armando es 80 desea procesar otro pago sí pero sería bacán de que cuando yo le dé sí acá me borre me borre el anterior y me vuelve a ingresar uno nuevo me borre el anterior entonces para eso hay que utilizar una librería vamos a utilizar una librería para hacer esto entonces yo voy a importar acá lo voy a hacer acá mismo miren hay una librería que se llama OS esta librería acá estoy haciendo con esta palabra reservada estoy importando librerías externas del núcleo no externas no del núcleo que tiene Python del núcleo que tiene Python entonces lo que voy a hacer es que cuando diga desea procesar otro pago sí que se limpia entonces le pones así OS.system acá está System y el comando es CLS este comando significa crear screen es lo mismo que estuvieras haciendo esto mira acá si estás en el símbolo del sistema y le pones hundir y le pones CLS esto viene de las siglas crear crear screen limpiar pantalla mejor dicho ahí está limpiando la pantalla entonces este comando CLS que es diríamos un comando del sistema operativo o sea del de OS lo puedes utilizar usando la librería import OS y acá es OS punto system CLS miren ahora como vario como cambio entonces yo voy acá y otra vez lo voy a volver a ejecutar le voy a dar un Python una palabra reservada Python y voy a buscar el ejercicio el ejercicio guay aquí está ingresa el nombre del obrero mando la cantidad de horas trabajadas dos horas el pago de mando es 80 desea procesar le voy a dar sí y se limpió miren se limpió para otro ingreso ingresa el nombre del obrero ahora le voy a poner Pedro en la cantidad de horas y la ha trabajado 8 el pago para Pedro es 320 desea procesar otro le voy a dar sí y así sigue limpiando ahí está funcionando ya el CLS el clear screen está funcionando el clear screen y acá le voy a poner Juan en la cantidad de horas le voy a poner 6 y el pago de Juan desea procesar otro pago le voy a dar no y me salió el total el pago total de la planilla es 640 ok entonces esa es la forma de que tú con esta librería de acá que estamos importando queridos amigos puedas utilizar algunas librerías del DOS no todas ya no todas pero puedes utilizar algunos comandos del DOS mejor dicho ok ahora nosotros podemos agregar le voy a ir copiando este script le voy a ir copiando en el slash el script podemos ir nosotros a agregar más funcionalidades sin ningún problema ¿ya? por ejemplo nosotros podemos agregar una funcionalidad de hacerle un descuento por ejemplo o si nosotros queremos darle una bonificación por ejemplo todo eso nosotros podemos ir agregándolo dentro del script imagínate que tú le quieres dar un descuento por por trabajar un día ¿no? por trabajar un sábado ¿no? o un domingo ¿no? imagínate que el el domingo se paga se paga doble ¿no? imagínate que se paga doble entonces acá nosotros le podemos aumentar esto miren para agrandar un poco más nuestro script imagínate que si el día que ha trabajado se paga doble si es domingo ¿ya? entonces le voy a poner acá día día que va a trabajar día trabajado entonces yo le voy a poner le voy a poner así input y le voy a poner ingrese ingrese el día elaborado elaborado el día que ha elaborado entonces si es domingo esto va a cambiar ¿ya? entonces si es domingo yo voy a ingresarlo como si fuera un número amigos ¿ya? entonces le voy a preguntar acá si el día trabajado es igual a 7 lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado domingo es 7 es igual ¿a qué esto va a variar? ¿no? por ejemplo en caso contrario ¿ya? entonces me dice que el pago del día es 30% más hay que regalar mucho ¿ya? es 30% más entonces yo le voy a esto multiplicar hay varias maneras de llegar a Roma por el 30% yo lo hago así tú lo puedes dividir si quieres y lo sumas directo pero a mí me gusta no sé por qué hacerlo así ¿ya? y lo hago de esta forma miren amigos entonces yo le saco el 30% del pago del día y se lo aumento al jornal diario ¿ya? y para hacerlo más explícico mi expresión le pongo paréntesis o sea le pongo así eh no acá debería ser así ¿no? acá acá debería ser así por la cantidad digo perdón 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 por la cantidad de horas aquí está ¿ya? entonces esto debería ser así expresión acá y la expresión acá ¿ok? entonces lo primero que evalúa es lo que está en el paréntesis lo que está en el primer paréntesis entonces si el día trabajado es 7 o sea si es igual a domingo entonces voy a tener un 30% 30% más de mi jornal de mi pago del día ¿ya? y eso lo voy a multiplicar por la cantidad de horas si no va a ser va a ser todo normal va a ser todo normal entonces esto solo va a ser todo fue un simple sueño todo va a ser normal así ¿ya? y la suma va a ser lo mismo acá voy a seguir acumulando el jornal diario ok también hay funciones amigos hay funciones hay funciones para para trabajar con fechas también o librerías mejor dicho para trabajar con fechas ahí está amigos ¿no? ahora ¿cómo cambió? mira voy a ejecutarlo y le voy a decir ingrese el nombre del obrero voy a seguir armando en la cantidad de horas trabajadas voy a poner 10 ya el día elaborado va a ser el día 7 ¿ya? ya gano un poco más miren generalmente debería debería salir si es 10 y lo multiplico por 40 debería salir 400 pero como ha trabajado el domingo es 30% más ha salido 520 ¿no? ha salido 520 el pago de Armando en ese día ¿no? ha salido 40 mil deseaba procesar se iba a seguir procesando otro pago sí y es el nombre del obrero le voy a decir al Pedro las horas trabajadas le voy a poner 10 también pero el día elaborado va a ser el día lunes el día 1 él tiene 400 nomás claro 10 por 40 es 400 porque él no ha trabajado por ejemplo el día en este caso el día del domingo deseaba procesar otro pago le voy a dar no y el total de los dos de la planilla es 920 ¿ya? el total de la planilla es 920 esto de acá te sale amiguitos este simbolito de acá si has visto que ha aparecido este simbolito acá adelante porque Pichar no reconoce esta esta librería system cls esto solo va a funcionar cuando ejecutes el script desde el símbolo del sistema ¿ya? por eso te ha salido esa parte te voy a copiar el script porque ha habido algunos cambios y te lo voy a volver a copiar por acá muy bien muy bien voy a cerrar esto muy bien ahí amigos muy bien ¿alguna pregunta hasta por ahí? ¿alguna pregunta? no sé por qué abrí eso ¿alguna pregunta? ya muy bien muy bien ya a ver a ver a ver a ver a ver a ver amiguitos a ver miren ya hemos trabajado con procesos repetitivos ya hemos trabajado hay un ejercicio ¿hacemos un ejercicio más o pasamos a otro tema? ¿ustedes qué dicen? o ya quedó claro eso ¿cómo lo ven? ¿un ejercicio más o pasamos a otro tema? está claro ¿no? ya entonces pasamos a otro tema ya entonces ya quedó bien el tema del for y del why ¿ya? generalmente cuando yo he dictado en los otros grupos se hace solo un ejercicio o dos ejercicios pero hemos hecho varios ¿ah? hemos hecho varios ejercicios creo que ya deberíamos este deberíamos pasar a otros temas ¿ya? deberíamos pasar a otros temas ¿ya? entonces vamos a pasar a otros temas más interesantes miren vamos a aprender el día de hoy vamos a a meternos por primera vez a lo que es colecciones ¿ya? eso es lo que vamos a hacer colecciones ¿ya? les voy a explicar esa parte la parte más chévere que tiene Python que es una de las partes ¿no? que tiene Python que son el manejo el manejo de colecciones ¿ya? miren en otros lenguajes de programación en varios lenguajes de programación se conoce se trabaja mucho con lo que es Arrays ¿ya? o lo que o vectores o matrices como lo quieras llamar tú pero acá en Python tiene una lista de trabajar con colecciones ¿ya? vamos a ver acá ¿ya? para no cambiar otro otra pizarrita ¿ya? entonces por ejemplo vamos a ver colecciones no sé por qué me está saliendo así un ratito un ratito no me salga bien ahora sí colecciones ¿ya? Python tiene varios tipos de colecciones tiene listas que es la que vamos a manejar listas ¿ya? que se representa con estos corchetes ¿ya? tiene el tema de diccionarios diccionarios ¿ya? que se representa con estas llavecitas ¿ya? tiene el tema de lo que son tuplas 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 que se representan con paréntesis y tiene el tema de lo que son sets que se representan también con llaves ¿ya? pero que es una colección una colección también es un tipo de variable que te permite almacenar más de un dato a la vez y ese dato puede ser de diferente tipo ¿ya? no solamente puede en su contenido guardar siempre el mismo tipo de dato imagínate que tú quieres hacer un programa como lo vamos a hacer ahorita ¿ya? que bonito me salió el rayo que quieres almacenar más de un dato a la vez porque tú sabes que en una variable puedes almacenar a la vez a la vez un dato pero que esa variable puede cambiar su contenido en el transcurso del programa pero imagínate que tú quieres hacer un programa para almacenar nombre de personas ¿ya? o ya nombre de personas vamos ahí ¿no? yo le ingreso Juan ingreso Pedro después con esos nombres voy a hacer por ejemplo un inventario Juan Pedro voy a ingresar Luis voy a ingresar Carmen voy a ingresar Fidel y voy a ingresar Rosa por ejemplo ¿ya? entonces ¿hasta dónde puedes ingresar? hasta n valores n valores entonces esto de acá es una lista es un tipo de dato un tipo de variable de tipo lista y este empieza desde el cero y termina en este caso cero uno dos tres cuatro esto interminerá en el cínico ¿ya? en este en este caso esta la primera posición o el primer valor que tiene mi lista es de tipo str o sea de cadenas nosotros ya lo sabemos str pero esto puede ser tranquilamente puede ser un entero ¿ya? esto puede ser un valor booleano puede ser un bol ¿ya? esto puede ser amiguitos puede ser un si deseas un float o inclusive puede ser otra lista en su contenido o cualquiera de estos tipos de colecciones que están acá ¿ya? entonces lo primero que debemos pensar es que una lista es un tipo de variable que me permite almacenar más de un dato a la vez ¿no? que pueden ser de diferentes tipos no siempre todos van a ser string ¿no? pueden ser heterogéneos mejor dicho ¿ya? pero me preguntarás Armando ¿y qué diferencias hay entre las listas los diccionarios las tuplas y los sets? cada uno tiene su característica importante ¿qué? deberemos aprenderla tiene características importantes ¿ya? ¿y cuándo la debo utilizar? a veces me preguntan debes utilizarla primero cuando conozcas bien el funcionamiento de cada una de ellas y cuando tienes que hacer un script a veces tú dices oye este script me conviene hacerlo usando diccionarios este script me conviene hacerlo haciendo una tupla o sea tú tienes que sacar de la galera ¿ya? de la galera así como el mago ¿ya? sacar de la galera ¿qué es lo que vas a utilizar? o sea ¿qué tipo de colección vas a utilizar para hacer para resolver en este caso tu script? ¿ya? para resolver tu script entonces lo que vamos a hacer es aprender cómo usar listas entonces vamos a hacer un archivo nuevo de acá y le voy a colocar acá donde dice python y le vamos a poner ejercicio 7 ejercicio 07 ¿ya? y le voy a poner listas empezamos con las listas amiguitos ¿ya? queridos amigos listas definimos unas listas por ejemplo nombres ¿ya? nombres nombres de personas ¿no? personas y la lista se define así amigos miren como les dije le vamos a poner acá Juan le vamos a poner acá Pedro Pedro hay que hacerlos Pedro María María y le vamos a poner nuestra gran amiga Rosa ¿ya? ahí está listo ¿cuántos valores puede tener mi lista? n valores si yo hago esto ¿se acuerdan? print y le digo type yo quiero saber el tipo de datos que es el nombre de la persona ¿qué creen que me va a devolver esto? si yo la ejecuto me va a devolver que es una lista ¿ya? yo les había dicho que esto puede ser heterogéneo ¿ya? valores 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 ¿ya? valores de datos entonces yo voy a agarrar y puede pasar esto miren amiguitos ¿ya? esto puede ser Juan esto puede ser 100 esto puede ser 20.6 este puede ser true y esto inclusive puede ser otra lista ¿ya? esta lista le vamos a poner ¿no? mira la misma lista se lo voy a colocar acá a ver vamos a hacer ¿no? la misma lista el nombre la misma lista mejor ¿no? para que quede el ejemplo bien claro mejor esta lista se lo voy a colocar acá ahí está miren interesante ¿no? entonces esta esta lista es de puros strings de puros str pero esta lista de acá que se llama valor valor de datos tiene en su primer contenido un string después sigue con un entero int este es un float este es un true y esta es otra lista entonces si yo quiero saber miren pongo acá el print a ver a ver a ver el print de valor de datos yo quiero imprimir valor de datos ¿no? mira yo quiero imprimir valor de datos le doy run y me va a imprimir toda la lista así todo lo que le definí yo le imprimía 1, 100, 2.6 true toda la lista ¿ya? yo quiero saber el tipo yo quiero imprimir solo una posición ya voy a imprimir la posición esta posición donde está la otra sublista diríamos ¿dónde empieza? 0, 1, 2, 3 4 entonces voy a imprimir acá 4 acá está entonces voy a imprimir acá y ahora me sale solo lo que está en la posición 4 esta lista si yo quiero que me imprima solo true entonces yo voy acá y hacemos esto miren ¿no? entonces yo quiero que me imprima el valor de 0 el valor de 1 el valor de 2 y el valor de 3 acá miren ¿cómo va a variar? ¿cómo va a variar la situación? el primer valor es Juan 100 claro 20.6 true y Juan ¿ya? ¿se dan cuenta? por suposición acuérdate que esta es suposición 0, 1, 2, 3 por suposición yo puedo imprimir o visualizar el contenido de la lista por suposición ¿ya? entonces ya estoy entendiendo esta parte estoy entendiendo el tema de las listas que pueden ser heterogéneas entonces me dices que para imprimir una lista solo utilizo la función PRI y el nombre de la lista sí pero si yo quiero recorrerla qué interesante qué buena una cosa es imprimir toda la lista ¿ya? te va a imprimir en este sentido pero yo quiero recorrerla o sea quiero hacerlo hacia abajo quiero recorrer la lista o sea quiero entrar a cada uno de los valores y quiero imprimir ah para eso utilizas un for entonces puedes hacer esto mira for x in y le dices que entre a la lista no un persona acá mira y va a entrar a la lista sorprendentemente imprime imprime mx y yo si quiero le pongo persona ¿ya? persona le voy a poner acá le pongo persona ¿ya? esto entonces lo voy a comentar y mira que ha pasado acá interesante mira uno debajo del otro Juan Pedro María entonces este for o el bucle también puede ingresar a cada uno de los valores de la lista y lo puede imprimir sin ningún problema entonces ¿qué estoy diciendo? que mi lista que se llama nombre de persona cada uno de estos valores que voy a iterar lo voy a guardar en persona y lo voy a imprimir ¿no? y lo voy a imprimir eso es lo que le estoy diciendo ¿no? eso es lo que le estoy imprimiendo esto es lo que le estoy diciendo entonces esto es la forma para yo iterar ¿no? una lista estoy iterando una lista ¿no? lo vamos a poner acá iterar una lista bien Armando bien estoy comprendiendo esa parte ya Armando ¿qué pasa si yo quiero hacer un programa quiero hacer un programa donde quiero llenar valores a una lista? ¿ya? entonces ¿cómo inicializo una lista? ah para inicializar una lista es por ejemplo yo quiero poner productos ¿ya? quiero llenar productos imagínate que es un carrito de compra ¿ya? carrito un carrito de compras un carrito de compras y comienza con vacío esto es inicializar una lista que está empezando en vacío miren yo voy a hacer un programa que me va a permitir llenar ítems a ese carrito ¿ya? entonces lo único que tengo que hacer es lo siguiente miren voy a crear una variable ítem ítem carrito ¿ya? ítem carrito le voy a poner acá le voy a poner input acá y le voy a poner ingrese el producto a llenar en la lista en la lista a llenar en la lista ¿ok? ingrese el producto a llenar en la lista entonces cada uno de estos productos que yo voy a ir llenando quiero que se vaya insertando en la lista entonces ¿cómo hago para que se vaya insertando? ¿se acuerdan? para insertar es esto atención miren le pones carrito punto y usas la primera función que vamos a aprender hoy día que es ap mira todos los métodos perdón métodos la palabra m dice métodos mira todos los métodos que tiene copy count sort pop clear append extend index insert remove reverse ¿ya? ya nosotros hay que deducir las cosas visto que copies sirve para copiar de una lista a otra con es para contar coincidencias de valores en una lista sol seguramente es para ordenar una lista pod es para eliminar un valor de la lista clear es para eliminar todos los lítens de una lista append es para insertar un valor a la lista al final ¿ok? extender es para añadir una lista encima de otra y así sucesivamente ¿ya? index para que te devuelve el índice de la lista insert te permite insertar un valor en cualquier posición de la lista remove te permite también eliminar una lista un valor de la lista de acuerdo a su nombre reverses para ordenarlo en vez de la A la Z de modo reverso ¿se dan cuenta? es muy fácil ¿no? entonces yo voy a comenzar a insertar utilizo append ¿qué voy a insertar? a la lista mira la lista es carrocón y le voy a insertar el ítem así ítem ítem carrito ¿ya? pero lo voy a hacer con un proceso repetitivo ¿se acuerdan? ¿ya? entonces pongo hacer hacer mientras todo esto sea true ¿no? mira no tengas miedo de copiar el código anterior porque nosotros ya eso lo hemos visto entonces perdón utiliza el código anterior vamos acá haces tu sangría en esta parte y acá respuesta de ingreso ya sabes que esto esto de acá tiene que ser igual acá acá está entonces yo voy a poner acá un mensaje este de acá chévere ¿no? y le voy a colocar respuesta desea ingresar no desea agregar otro producto al carrito desea agregar porque no solo vas a ingresar un producto al carrito agregar otro otro producto al carrito al carrito ya dice desea agregar otro producto al carrito lo mismo que hicimos acá cuando nos decía agregar listo si yo le doy n va a salir y voy a imprimir mira acá voy a imprimir chévere lo voy a hacer le voy a imprimir los productos añadidos a su carro y vamos a ver si me permite imprimir sería fabuloso si me permite imprimir toda la lista ya vamos a ver mira esta es toda la lista te acuerdas que la lista se llama carro com ya entonces miren me va a decir ingrese el producto a llenar en la lista ya ingreso por ejemplo no sé el televisor ese televisor con el método appen el método appen acuérdate este método appen añade elementos al final de una lista al final al final de una al final de una lista acá lo estoy añadiendo y me sale el mensaje una vez que lo añado me sale desea agregar otro producto si yo le doy si esto va a seguir añadiendo porque esto va a salir cuando yo le de n como habíamos quedado ya mira y si yo salgo me va a salir y si yo le doy desea agregar y si le doy n me va a salir cuáles son los productos que yo he añadido a la lista miren mira perdón 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 me gusta ponerle con los dos puntos imagina que yo me voy a un estoy en un en un e-commerce y me dice ingrese el producto a llenar en la lista yo voy a comprar hoy día un televisor listo desea agregar otro producto si voy a seguir comprando ingrese el producto a llenar en la lista ahora voy a comprar una laptop segundo producto desea agregar otro producto si voy a comprar un micrófono voy a comprar un micrófono desea agregar otro producto al carro si ahora voy a comprar como hace bastante calor voy a comer un ventilador desea agregar no ya no tengo money desea agregar otro no y miren me salió los productos añadidos a su carro son televisor es el primero que añadí lacto que es el segundo micrófono que es el tercero y ventilador que es el cuarto se dan cuenta entonces de esa manera de esta manera se los voy a copiar se trabaja amigos queridos amigos con listas ¿no? se los copié por el slack ¿no? se los copié por el slack amigo ¿ok? se los copié por el slack ¿alguna pregunta por ahí? ¿o está fácil por ahora? ¿alguna pregunta? no entendí la pregunta ya muy bien 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 eso es eso es eso es lo interesante ¿ya? eso es lo interesante que se entienda ¿ok? para que nosotros no podamos no tengamos problemas luego de de poder hacer nuestros propios ejercicios la idea es que ustedes hagan sus propios ejercicios también hagan sus propios ejercicios y puedan ustedes implementar todo lo que estamos haciendo en la clase del día de hoy ¿ya? eso es lo que quiero que traten de implementar todo ¿ya? ahora vamos a darle más funcionalidad a las cosas ¿ya? vamos a darle más funcionalidad para que esto quede un poco más interesante ¿ya? miren a ver 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 vamos a darle funcionalidad a esto ¿ya? miren vamos a aprender métodos ¿ya? métodos de la lista entonces esto ya vi con un poquito un ejercicio de una de varias líneas este que lo voy a comentar acá vamos a vamos a darle funcionalidad a esto ¿ya? ¿ok? vamos a aprender los métodos ¿no? que son fáciles ¿ya? miren por ejemplo miren si yo quiero si yo quiero añadir ya hemos visto que con Appen ¿no? Appen lo que hace es añadir elementos a una lista ahora voy a perdón ahora voy a voy a utilizar esta lista nombre de personas ¿ya? mira le doy nombre de personas punto Appen y voy a añadir Armando ¿no? no le añadí Armando Armando y después voy a imprimir imprimir la lista que se llama nombre de persona ¿ya? entonces lo voy a ejecutar y mira lo que me pasó ¿ya? añadido este nuevo valor que dice Armando pero lo ha añadido al final después de Rosa la rumorosa la ha añadido estos son los valores que han estado por defecto Juan, Pedro, María, Rosa y este Appen lo que hace es insertado después Armando ¿pero qué pasa si yo quiero insertarlo después de Juan? ah para eso existe otro método mira aprende nombre de persona punto insert insert ¿ya? y mira lo que te dice primero el índice entonces el índice hay que insertarlo yo voy a insertarlo en el índice coma y voy a insertar a Pepito por ejemplo Pepito vamos a ver vamos a ver qué pasó mira y Pepito agarrado se ha insertado en la posición 1 agarrado al señor Pedro lo ha corrido y Pepito ha ocupado el lugar de Pedro o sea si yo quiero insertarlo en una posición específica utilizo insert ahora si quieres reemplazar porque tú me dices oye pero agarrado está todo en mayúscula y Pepito está en mayúscula ah si tú quieres reemplazarlo haces esto pones nombre de persona la posición acuérdate la posición es 1 y ahora Pepito debería ser así mira en minúscula así Pepito Pepito y Armando debería ser así debería cuentas Armando Armando es 0 1 2 3 4 Armando vendría a ser 4 entonces acá vendría a ser Armando Armando entonces ahora imprimo y miren lo que pasó miren lo que pasó a ver 0 1 2 3 aquí está vamos a ponerle 3 vamos a ver porque me ha generado un Armando de más a ver dice Pepito acá estoy añadiendo uno más pues claro estoy añadiendo uno más entonces esto debería ser si no me equivoco 5 a ver a ver a ver a ver ahí está ok mira lo que ha pasado no te equivoques no te equivoques estos dos de acá sirven para insertar insertar valores a la lista esto de acá inserta al final y esto en la posición que tú le estás indicando acá en la posición 1 y esto sirve para modificar esto sirve para modificar valores valores de la lista y siempre lo vas a modificar amigos por su posición acá está la posición 1 y esta es la posición 5 por su posición entonces yo como he insertado acá en la posición 1 pero le he insertado Pepito todo en mayúscula ahora quiero que Pepito sea en la primera mayúscula y además en minúscula y Armando como he insertado un Pepito se ha insertado uno nuevo Armando se ha insertado al final que es la posición 5 pero yo no quiero que esté todo en mayúscula sino en minúscula ahora si quieres eliminar vamos a comenzar a eliminar eliminar valores valores de la lista vamos a comenzar a eliminar ya entonces en este momento voy a imprimir de frente ya vamos a imprimir de frente ya y voy a eliminar a Juan entonces para eliminar entonces le voy a poner nombre de persona punto y le doy pop es por spot es por su posición cero ya entonces elimino y vuelvo a imprimir elimino y vuelvo a imprimir voy a darlo a run y ya no está mi gran amigo en este caso Juan ya no está Juan era cero ¿no? Juan es la posición cero porque Pepito era la posición uno mira ya lo eliminó ahora sale Pepito Pedro y María si lo quieres eliminar por su nombre no por su posición porque elimina por su posición sino por su nombre pones el nombre de la lista pones el método remove y voy a eliminar ahora Armando Armando ¿ya? y luego lo vuelvo a imprimir mira y ya no apareció ni Pepito ni la posición cero que es Juan ni apareció Armando ¿no? acá estoy eliminando por la posición y estoy eliminando por su nombre ¿ya? eliminando por su nombre ¿ya? ahora si quieres ordenar mira también chévere mira si quieres voy a ordenarlo ¿ya? entonces para ordenarlo antes de imprimirlo dice nombre de persona punto y le das sort sort es un método que te permite ordenar mira como está Pepito Pedro María y Rosa miren ahora cuando uso este método sort mira como lo ordeno sale primero María por orden alfabético después Pedro después Pepito y después Rosa así puedes hacerlo en modo reverso usando reverse ok ¿ya? no voy a usar sort sino voy a usar reverso para que lo ordene de la zeta a la y ahí está mira Rosa María Pedro y Pepito entonces estos métodos amigos sirven para ordenar ¿ya? para ordenar esto sirve para ordenar ordenar elementos de la lista de la a la z o la z a la o la z a la ¿ya? miren ahora si quiero saber cuál es el si yo quiero averiguar miren si yo quiero averiguar a ver si yo quiero averiguar si un producto existe dentro de la lista a ver vamos a ver vamos a probar esto si yo quiero preguntar si un producto existe en la lista ¿ya? entonces vamos a ver si hacemos un si mira le pongo el nombre del producto ¿ya? perdón el nombre de la persona si María mira si María esto puedes hacerlo si María está dentro y de todas las personas que está acá entonces así puedes imprimir un mensaje que diga encontré encontré a María a María en caso contrario en caso contrario voy a imprimir no encontré a María no encontré a María ¿ya? ¿listo? entonces voy a ver si encontró a María o no entonces yo voy a darle run y voy a ver y me dice que si encontré a María ¿por qué? porque María está en la posición 0, 1, 2 pero imagínate que yo en vez de María le ponga Angélica Angélica ¿Angélica está? no entonces ¿qué le estás preguntando? si Angélica está dentro de toda esta lista a nombre de personas si Angélica está me va a salir encontré a yo le voy a poner acá encontré a Angélica ¿la encontré? me voy a poner ¿no? voy a poner la encontré mejor ¿no? para variar no la encontré no la encontré no no la encontré ya miren ahora vamos ahora vamos le doy run y miren me sale no la encontró pero si la encontró quiero que me diga en qué posición la he encontrado a ver y para eso existe nombre de persona punto index yo quiero que me diga en qué posición está Angélica por ejemplo Angélica ¿ya? mira la encontré en la posición y le pongo acá punto forma perdón acá punto forma y le pongo esto me falta un paréntesis más ya ahora sí mira estoy usando la función index porque me dice Angélica está no Angélica no está pero si la encuentra me dice la encontré en la posición tal porque el index te devuelve la posición que se encuentra dentro de la lista pero si no me va a salir no la encontré pero ahora yo quiero que me encuentre a Rosa a ver a Rosa Rosa la rumorosa quiero que me encuentre a Rosa y que me diga en qué posición está entonces voy acá le doy run y me dice Angélica no está en la lista a ver qué pasó a ver a ver a ver a ver es que acá tengo que variar acá tengo que ponerle amiguitos es Rosa la rumorosa ahora sí le voy a dar run y me dice la encontré en la posición cero me dice si Rosa está en nombre de la persona nombre persona index Rosa a ver Rosa 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 me ha dicho la posición cero cuando no me debería decir que está en la posición cero ahí está ahí estamos teniendo un problemita vamos a ver imprime vamos a corregir ese problema imprime el nombre de la persona punto index y yo quiero que me aparezca a ver Rosa como le escribí Juan María 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 a ver el index de María a ver esto lo voy a comentar ya vamos a contarlo a ver tres ahí me salió tres mira si he encontrado a María a María se la encontraba en la posición entonces por qué acá vamos a ver si Rosa está la encontré en la posición nombre de persona index nombre de persona en la lista sí el index Rosa 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 a ver hacemos esto le voy a poner posición voy a crear una variable puede ser que por esto sea amiguitos voy a crear una variable que se llame posición de persona y acá que me diga que me muestre la posición posición de persona es igual al nombre de la persona nombre de persona es la lista y quiero que me diga cuál es Rosa en qué índice se encuentra si la encuentra me diga en qué posición está esto es lo que quiero esto es lo que quiero entonces vamos acá y lo ejecuto y me dice la encontré en la posición cero me dice no la encontré en la posición cero entonces no vamos a usar forma en la posición parece que nuestro amigo forma no nos quiere ayudar ahí vamos a ver post persona y la encontré en la posición cero a ver post per non per punto index non persona punto index rosa a ver y si pongo María María la del barrio vamos a ver vamos a poner María que me busque a María y a María si no encontró no ah es que yo lo que pasa es que ya he eliminado pues acuérdense que he eliminado con el POC cero no si con el POC cero eliminado María si no encuentra ahí está no si María si María está dentro de la lista me dice ok en que posición está María la encontré en la posición pero vamos a probar con Pedro vamos a sacarnos el clavo con otro vamos a sacarnos el clavito amigos con Pedro y vamos a hacer con Pedro a ver vamos a ver que dice ahí está Pedro se salió no Pedro está en la posición dos pero María terco yo vamos a probar con María con María no quería salir vamos a probar con María a ver ahí está ya está encontrando a todos Rosa era Rosa 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 era el tema vamos a ir con Rosita ah no ah si si no si si lo que pasa que Rosa está bien porque Rosa está en la posición cero pues si y como lo puse descendente si tiene razón a ver vamos a vamos a quitar esto quitamos esto ya y a ver ahora ahora si no si si era por eso no porque lo puse reverso si tienes tienes toda la razón pero esto de acá es que como vemos estamos utilizando varios métodos ya esto esto de acá es para buscar si existe ya con esto de acá es para buscar si existe una persona así y esto me devuelve el índice esto me devuelve el índice esto me devuelve el índice de donde se encuentra en la lista donde se encuentra en la lista ah y me olvidaba algo que es importante y que deben saber ustedes también puedan hacer esto o sea si tú le das me olvidaba esto me olvidaba si tú le das acá print y le das nombre de persona y le das habíamos quedado cero pero con llaves así te va a imprimir el primer valor ¿no? ya o sea miren vas run acá y te imprime Juan que es el primero pero también puedes contarlo desde el último si le pones menos a ver vamos a ver qué pasa si yo le pongo menos ya entonces yo puedo decirle puedo decirle que comience a contar desde el último no poniéndole un valor negativo ya poniéndole un valor negativo a ver eso eso de ahí hay que chequearlo bien ¿no? desde el valor negativo hay que poner le pones un valor negativo y debería comenzar a contar desde el último ¿ya? debería comenzar a contar desde el último ¿ya? ahorita lo revisamos esto ahora estos métodos amigos estos métodos miren 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 ¿qué pasa? si tienes algún problema en algún método la idea es que tú puedas utilizar las listas y usar todos los métodos posibles y por haber que hay ¿ya? siempre yo te digo si tienes algún problema tienes que ir a la documentación ¿ya? en la documentación te vas acá miren ojo vamos a ir a la documentación ¿ya? vamos a informarnos un ratito acá a ver colecciones diccionario esto es lo que estamos viendo colecciones listas las listas en python son un tipo de datos que permiten almacenar datos de cualquier tipo son mutables y dinámicas lo cual es la principal diferencia con los sed y las tuplas cuando tú escuchas la palabra que son mutables mutables quiere decir que su contenido pueden cambiar ¿ya? su contenido puede puede modificarse inmutable o lo inmutable es que no obviamente no pueden cambiar su contenido ok ahora esto de acá hay que empezar desde el 1 perdón siempre me equivoco acá desde el 1 el 1 el 1 es rosa pues miren el 1 es rosa de acá entonces si tú quieres contar desde el final empiezas con el menos 1 si quieres contar desde el 0 desde el inicio empiezas con 0 ¿ya? empiezas con 0 y empiezas a contar de acá y si quieres contar desde el último empiezas con menos 1 si quieres comenzar a contar de izquierda a derecha con 0 de derecha ok a izquierda ok de derecha a izquierda empiezas con menos 1 no te olvides ya entonces como les seguía diciendo este amigos te vas a la a la página de python miren ojo te vas a la página de python.org te vas a la opción de documentación te vas a la opción de docs ingresas a python docs ingresas acá tutorial y te vas a donde dice listas acá y ahí encuentras todos los métodos que hemos estado revisando inclusive hay más métodos ahí listas 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 ahí vas a encontrar información o si no puedes buscarlas de acá por ejemplo voy a poner list a ver si encuentro acá está list list ahí buscas y ahí encuentras información estructuras en estructura de datos datos estructuras acá está te lo copio esas son estructura de datos colecciones o estructura de datos ya te copio ahí te copio ahí amiguitos aquí está mira aquí está el método appen el método esten el insert el remove el poj el clear que sirve para eliminar todos los elementos de la lista el con el sor el reverse y el copy ahí están los ejemplos mira ahí están los ejemplos o por ejemplo no hemos visto el con el con obviamente a ver vamos a adelantarlo esto para entenderlo por acá miren no hemos visto este método con pero mira tienes una lista llamada frutas y este con lo que hace es contar cuántas veces aparece la palabra apple en esa lista me aparece una vez y aparece dos veces por eso te devuelve dos tangerine no está tangerine no devuelve cero banana cuántas aparece ok dice orange apple pear banana banana acá debería ser 2 no sé por qué dice 3 y me dice el index esto ya lo hemos visto también reverso lo hemos visto ya apple también ok poc también ya lo hemos visto ok y compresiones también esto de acá también lo vamos a revisar bastante de lo que es comprensiones listas comprensiones listas y usar lambda también pero eso eso lo vamos a ver luego que terminemos de ver tuplas diccionarios y sets después nos vamos a meter a comprensiones y a lo que es lambda también para entenderlo bien pero ahí esta es la documentación amigos y hay bastantes ejercicios que ustedes pueden que ustedes pueden ahí indagar que pueden indagar mira ya esto en lo que es estructura de datos ¿no? sets y diccionarios por ejemplo a ver y si nos metemos un rato acá en esto seguimos en las listas a ver para luego y y vemos acá estructura de datos copio y vamos a traducirlo a ver dice usando listas como pilas dice los métodos de lista hacen que sea muy fácil usar una lista como una pila donde el último elemento agregado es el primer elemento recuperado para agregar un elemento a la parte superior de una pila usa appen para recuperar un elemento de la parte superior de la pila utilice pop sin un índice explícito por ejemplo pero ahora el tema de diccionarios diccionarios es lo que vamos a ver ahorita es donde vamos a matarnos dice otro tipo de datos a ver antes antes de entrar a la teoría ya les pasé esto de acá a ver a ver si ya les pasé toda esta parte de acá esta parte de acá y ahora vamos a ver el tema de diccionarios diccionarios es más chévere todavía vamos a ver el tema ya vimos listas y vamos a ver diccionarios a diferencia de las listas ya saben que las listas pueden almacenar un valor un tipo de valor los diccionarios pueden almacenar hasta dos tipos de valores por cada posición ojo por cada posición entonces vamos a entrar acá a donde dice diccionarios miren acá vamos a entrar a donde dice diccionarios vamos a aprender diccionarios ya las listas las sabemos sabemos que hay métodos exquisitos para eso los diccionarios como te dije se representan en esto en llaves y tienen dos posiciones tienen un key una clave y tienen un valor es decir esto viene de la palabra key viene de la palabra key y este viene de la palabra valor los diccionarios generalmente son como los archivos json los tipos de datos json son como los json como un json con un tipo de datos de tipo documento en una base de datos no relacional un ejemplo vamos a ver para que vean un ejemplo de lo que es un diccionario vamos a ir de frente a la acción vamos a ir de frente a la acción en el tema de diccionarios vamos a ir va a ser bien chévere el tema de diccionarios miren ok entonces vamos acá y vamos a crear en el full stack vamos a crear un python file y vamos a crear un ejercicio ejercicio 08 perdón 08 y le vamos a poner diccionario diccionario no todo junto diccionario vamos a poner diccionarios acá voy a colocar ahora lo mismo pero le voy a poner así miren más bacán productos y ustedes productos del carrito por ejemplo productos que yo puedo productos a comprar productos en stock le voy a poner productos en stock yo quiero saber amigos yo quiero saber los productos y su precio producto precio producto precio producto precio entonces eso tengo que meterlo en un diccionario entonces yo tengo que ponerle así el producto le voy a poner así televisor televisor y le voy a poner su precio va a ser 1700 por ejemplo coma yo lo voy a copiar acá y le voy a poner todos los productos que yo quiero acá no exagerando tampoco no exagerando esto lo voy a ordenar ahí está entonces le voy a poner un televisor le voy a poner una laptop como le puse le voy a poner acá un micrófono y le voy a poner acá que le puse en la lista que no lo utilicé no no le voy a poner un estéreo ya estéreo ahí está mira a diferencia que las listas solo pueden almacenar un valor pero ya ya vimos que dentro del contenido de la lista puede tener otra lista inclusive también puede tener un diccionario ojo puedes tener va a llegar un momento en que vas a hacer ejercicios que dentro de una lista también vas a almacenar un diccionario pero este diccionario tiene dos partes no tiene esta es la clave y este es el valor clave y el valor y cuando tú haces esto miren le pones acá un print miren un print y yo digo el plot stock y le digo también un type y le digo qué tipo de datos entonces y le voy a dar room y me dice que es un tick me dice que es un tick un diccionario ok ahora si yo digo esto mira ojo imprime de mi diccionario produce stock quiero que me imprimas el televisor el televisor mira quiero que me imprimas ahí el televisor me va a salir el precio del televisor el precio del televisor ¿por qué? porque esta es la clave y te devuelve el valor si yo le pongo la clave que es el micrófono el micrófono ¿ya? me va a devolver su valor 1700 por casualidad todos se llaman todos están igual ¿no? lo voy a cambiar 2000 este lo voy a poner 900 y este lo voy a poner un poco más ¿ya? exagerando ahora el estéreo que es lo último que viene el estéreo ¿no? entonces le voy a dar run y miren el estéreo sale 5700 o sea yo imprimo el este producto stock es el diccionario ¿ok? pongo su clave y me da devolver su valor si yo quiero añadir un elemento al diccionario ¿ya? esto si quiero añadir un elemento al diccionario mira ¿cómo lo hago? así ¿ya? entonces vamos a poner acá añadir añadir elementos al diccionario elementos al diccionario ¿cómo vamos para añadir elementos al diccionario? entonces solo le digo así prod stock es el diccionario y le digo yo quiero añadir ahora por ejemplo una tablet una tablet ¿ya? y digo que esa tablet su precio es de 800 dólares ¿ya? y le digo que quiero que me imprimas nuevamente el diccionario entero entonces esto lo voy a dar run y mira lo que pasó este es me está imprimiendo todo el diccionario con sus respectivos clave-valor 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 y esta es la clave y este es el valor entonces ¿qué hace? como no encuentra este valor como no encuentra este key como no encuentra este key lo está agregando pero si si lo encontrara por ejemplo yo pongo lacto ojo si yo encontrara ¿qué creen que va a hacer? va a actualizar el precio o sea este 800 se va a reemplazar por este 2200 mira le voy a dar run y mira lo que pasó ahora el lacto que inicialmente empezó en 2200 ahora ha sido reemplazado por 800 entonces lo que quiere decir que en este operador de asignación si no encuentra la clave lo añade al diccionario lo añade al final pero si no encuentra y si si lo encuentra lo que va a hacer es reemplazar su valor lo que quiero que quede claro que esta es la clave y este es el valor el key y el val ¿ya? y todo rige de acá todo manda del key el key es el que controla todos amigos ¿ya? todo es el que controla nuestro amigo el key ¿ya? ahora si nosotros queremos otra otra manera de acceder a los elementos miren es esta ¿ya? ¿ok? puedes hacer esto si quieres ¿ya? a ver añadir este es añadir el elemento ya entonces nos quedaríamos amigos con añadir elementos al diccionario perdón o reemplazarlo o reemplazarlo o reemplazarlo o reemplazarlo si existiera el key si existiera el key si existiera si existiera la clave mejor dicho como en este caso si existe y lo que está haciendo es reemplazando su valor otra manera otra manera de buscarlo es así miren chévere le pones el nombre este es el nombre del diccionario y le pones get get acuérdate la palabra get así get y mira siempre guíate por la sintaxis acá ¿qué es lo que te tienes que colocar? el key el argumento me dice ah yo quiero laptop ¿ya? yo quiero laptop entonces le pongo laptop y esto voy acá lo voy a comentar y esto lo voy a imprimir esto lo voy a imprimir y listo esto lo voy a comentar amigos ¿ya? entonces esto lo que me va a decir acá es el valor del laptop entonces yo lo puedo buscar directamente directamente solo le coloco en este caso stock y el nombre o le pongo acá la palabra get también es lo mismo entonces lo voy a colocar acá para no confundirnos ¿ya? esto de acá esto de acá entonces esto me permite buscar un elemento del diccionario buscar un elemento del diccionario un elemento un elemento del diccionario ¿ya? de las dos formas esto me permite añadir yo le voy a poner acá para que se me salga de otro color todo ahora sí añadir elementos del diccionario también le voy a pedir todo ¿ya? para no confundirnos a ver a ver arriba 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 allá buscar un elemento añadir y esto sirve para imprimir todo el diccionario ahora si quiero eliminar ¿ya? qué bueno qué bueno bueno ¿no? si yo quiero eliminar un elemento del diccionario ¿ok? también lo puedo hacer por vengo de su llave de su key entonces haces esto miren el nombre del diccionario utilizas el método pop también el pop y voy a eliminar el estéreo por ejemplo este de acá ese es por su clave por su clave estéreo elimino por acá plujo ¿ya? se vuelve a imprimir y ya no va a estar miren voy lo ejecuto y ya no está estéreo ¿no? inicialmente le puse estéreo y ahora ahí no estaba entonces el método pop también me permite todo me permite eliminar un elemento del diccionario por su por su key siempre por su key acuérdense por su key ¿ya? esto es lo que me permite listo ahora miren esto es muy importante ojo ojo lo que les voy a decir esto esto es básico ¿no? si tú quieres recorrer ¿te acuerdas que podríamos recorrer los elementos de una lista? entonces yo también puedo acá amigos recorrer 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 los elementos de perdón elementos de un diccionario lo quiero recorrerlo ¿con qué hago? con el for que hemos aprendido el día de hoy le voy a poner ítem le pongo y le pongo el nombre de mi diccionario que se llama protstock ok entonces le ponen los dos puntos acá y le pongo imprímeme de este del diccionario que es protstock cada uno de los valores ítem este le vamos a poner que es el key ¿ya? key el key y este es el key acá ok esto lo comento entonces esto voy lo ejecuto y dice dic objeto no escalable a ver a ver a ver vamos a poner y prot prot este adicionado ah ya perdón siempre me confundo esto no es paréntesis acá es llavecitas ahora si mira 1700 ¿por qué me salen estos? esos son los valores ¿no? 1700 o 1200 900 lo que estás diciendo en mi diccionario estoy guardando acá las claves y estoy imprimiendo los valores ok o también puedes hacerlo utilizando el método values mira así lo puedes hacer también si lo quieres hacer de otra forma entonces acá le pones punto values así si deseas y acá imprimes solo la clave así ok otra forma de hacerlo ¿ya? otra forma de hacerlo le voy acá le doy room y ahí están los valores lo mismo ok y si quieres los dos qué buena pregunta ¿no? Armando si quieres las claves y los valores entonces puedes decirle el nombre del diccionario y le pones ítems acá ¿ya? imprimes yo le pongo en vez de key key y val ¿ya? puede ser cualquier nombre es como una variable pero yo le voy a poner key y valor key y valor y mira como cambia la figura acá le voy a room y ahí está clave valor en una tupla ¿no? me lo muestra como como una tupla regresa como una tupla ¿ya? y lo mismo que utilizamos acá para yo saber si existe una llave dentro del diccionario entonces yo le voy a preguntar si micrófono este de acá mira si mi clave todo va por la clave si micrófono está in si micrófono está en mi lista en productor ¿ya? quiero que me imprimas existe el producto en caso contrario no existe ¿no? en caso contrario no existe no existe el producto no existe el producto se le voy a dar room acá y me dice que existe ¿no? este producto micrófono si está dentro del diccionario ahora vamos a probar con laptop vamos a probar con laptop vamos a probar existe el producto y imagínate que quieres devolver su valor chévere pues a ver vamos a poner acá que devuelva que devuelva su valor nada más ahí está 2200 ¿ok? hay otro que es muy importante también que se utiliza bastante en la lista también me olvidaba mencionarles que en la lista también se utiliza bastante hay una función que se llama len esta función len lo que me hace es contar dos elementos que tiene el diccionario en este caso tiene 0, 1, 2, 3 elementos entonces si tú quieres contar a ver no olvidar hay que poner todo por acá para que nos haga chévere ¿ya? entonces si yo quiero esto lo voy a comentar ¿ya? si yo hago esto mira print si yo hago print y le digo len y yo quiero saber la longitud de mi producto stock o sea de mi diccionario ¿ya? quiero saber cuánto me devuelve esto 3 0, 1, 2, 3 3 elementos dice que me está devolviendo ah es porque había eliminado uno ¿no? anteriormente a ver vamos a ver no, no me devuelve 3 elementos lo cuenta 0, 1, 2, 3 len es una función que te permite contar todos los elementos que tiene tu diccionario esto también puede trabajar con las listas no es un método exclusivo de los diccionarios también lo puedes trabajar con las listas ¿ya? otro truquito que te voy a dar ¿ya? mira es bien chévere este truquito ¿ya? este truquito es bien bacán si tú quieres saber todos los métodos de una lista ese puedes hacer así mira le pones help y le pones dick así mira help viene de la palabra ayuda ¿ya? y miren miren lo que pasó te das run y te salen todos los métodos que tiene la lista lo que vimos en la ayuda también ¿no? mira que está dig métodos contai delit todo esto ¿no? ahora si tú quieres saber uno a ver déjeme ver si por ejemplo ¿qué hace el clear? por ejemplo ¿ya? vamos a ver qué hace el clear entonces puedes hacer esto mira gel vamos a ver si me acuerdo y le pongo dig acá así dig junto vamos a ver si me aparece lo que hace el clear luego de root y ahí me dice mira específicamente lo que está haciendo el clear o sea este gel me va a botar todos los elementos todos los métodos ¿no? me muestra todos los métodos que contiene el diccionario y si yo quiero saber uno específico este ¿no? este de acá este de acá amiguitos ¿ya? quiero saber la sintaxis o cómo se la sintaxis o cómo se trabaja de un método específico el método específico ahí está gel ¿ya? acuérdense es un buen tic ese que le estoy dando listo les copio también y se lo paso por el slack vamos por el slack ¿ya? ahí está ya estamos en el slack a ver ahora sí antes de hacer vamos a hacer un ejercicio que incluya todo lo que hemos estado viendo ¿ya? pero ¿tienen ahí alguna pregunta? ¿cómo lo vieron esto del diccionario y de las listas? está difícil complicado ¿tienen alguna pregunta? no por el momento muy bien ¿ya? no por el momento muy bien 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 ya ahora vamos a terminar la clase del día de hoy la super clase del día de hoy que hemos tenido ¿ya? con hacer un ejercicio un super ejercicio ¿ya? que incluya lo que hemos hecho ¿no? algunas funciones que hemos hecho ¿ya? algunas funciones que hemos hecho ya a ver 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 ya ya mira hacemos vamos a darle lógica 1 ¿ya? para esto yo voy a crear un 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 ejercicio ejercicio 0 0 9 ya sería ¿no? vamos a poner un repaso ¿ya? un repaso de dic de diccionales ¿ya? de diccionales ya a ver ¿cuándo vas a implementar todo esto? ¿cuándo es tienes que sacar a la luz todo eso? imagínate de que vamos a hacer un programa vamos a hacer un pequeño programa que yo quiero saber yo quiero saber yo voy a tener productos ya se los voy a lanzar ya acá mira estos son los productos que tengo ¿ya? lo mismo que hemos estado trabajando productos micrófono teclado mouse led y memoria y esos son los precios entonces imagina que tú entras a un e-commerce ¿ya? y en cada uno de esos productos tiene su fotografía todo y te dice ¿cuál es el producto que desea comprar? ¿ya? entonces yo tengo que primero ingresar ¿cuál es el producto que desea comprar? ¿ya? y yo tengo este de acá es el stock que hay en el producto amiguitos ese es el stock este es el nombre del producto y este es el stock si yo deseo comprar mira un producto que es suponiendo quiero comprar de frente 51 legs no me debe el sistema o el script no me debe dejar me debe decir que yo no puedo este comprar porque hay insuficiente stock ¿ya? entonces vamos a ir armándolo poco a poco por ejemplo y el producto hoy no lo para avanzarlo rápido porque ya me queda poco tiempo no voy a usar todavía snap case después lo vamos a mejorar cuando lo terminemos ¿ya? en el tema de las variables entonces voy a poner ingrese el producto el producto que desea comprar desea comprar ¿ok? puedo y le voy a poner un para que no importa si es mayúscula o minúscula entonces lo que yo debo lo que voy a hacer si el producto que deseo comprar está en la lista eso es lo primero que voy a evaluar porque si no obviamente ¿cómo voy a comprar algo que no está en la lista? entonces le voy a preguntar si el producto está en productos acá en el diccionario entonces recién ahí me debe pedir cuánto es el stock que debo comprar entonces le voy a poner cantidad amigos como es numérico le voy a decir acá lo voy a castear y le voy a decir que ingrese la cantidad ingrese la cantidad de productos a comprar como es numérico acá ingrese el producto que desea comprar y si es el producto estuviera recién acá recién acá amigos voy a ingresar la cantidad de ese producto ok ahora lo que tengo que averiguar cuál es el stock del producto entonces voy a crear una variable stock actual acá sí le voy a poner el snap case el stock actual del producto es igual a producto a mi variable productos a mi diccionario perdón productos y si yo quiero saber el stock de ese producto lo único que tengo que ingresar es el nombre del producto o sea su key ojo mira mira yo quiero saber el stock de ese producto entonces lo único que tengo que hacer es del diccionario tengo que ingresar cuál es el key y acá voy a ingresar el key yo voy a ingresar micrófono teclado mouse led o memoria entonces si yo ingreso mouse este stock va a valer 20 si yo ingreso acá en producto ingreso led este stock acá va a valer 50 si yo en ingrese el producto que desea comprar ingreso micrófono esta variable stock va a valer ¿cuánto? 100 porque este es el diccionario y este es el key eso es lo que estoy diciendo ok y acá comienzo a validar si la cantidad si la cantidad del producto que en este caso deseo comprar es mayor que el stock ¿qué debe pasar? ¿qué debe suceder ahí? ¿debería poder comprar o no? no podría ¿no? no podría entonces me debe salir un mensaje que me diga stock insuficiente insuficiente y stock insuficiente en caso contrario si hay stock pues entonces en caso contrario si podría comprar sin ningún problema ¿ya? y voy a restar el stock así como aumentaba el stock ahora voy a a restar el stock ¿cómo resto el stock? así mira de productos de acá ¿ya? voy a comenzar a restar ¿y cómo lo restas? así mira así como aumentabas ¿te acuerdas? con el contador ¿ya? así aumentabas para restar es lo contrario le quitas el stock ¿y qué le vas a quitar? obviamente la cantidad que vas a comprar acuérdate que este producto puede ser 100 50 20 50 o 100 y esta es la cantidad que en este momento el usuario final está comprando y le está restando el stock actual que existe ¿no? siempre y cuando haya stock obviamente siempre y cuando hay esto y voy a imprimir un mensajecito que me diga cuánto es el stock que tengo ahorita ¿ya? el stock por ejemplo el stock actual es ¿ya? y le voy a poner punto format y le voy a ¿cómo imprimo el stock? este ¿no? producto.proc este es el stock que tengo ¿ya? listo en caso contrario en caso contrario de este if es que el producto no está en la tienda y también tengo que validarlo entonces le pones en caso contrario acá amigos en caso contrario es que este producto no está en la tienda entonces voy a imprimir no existe no existe el producto en la tienda no existe el producto en la tienda listo ¿ya? no existe el producto en la tienda a ver vamos a probar nuestro script yo voy a agarrar y voy a hacer para todos los casos ¿ya? para cuando el producto exista para cuando no exista cuando haya stock cuando no haya stock para todos los casos ¿ya? voy a ejecutarlo y voy a ingrese el producto que desea comprar yo voy a comprar un producto por ejemplo quiero comprar en este caso una CPU entonces ahí me debe salir este mensaje ¿no? no existe el producto en la tienda ahí está ¿no? no existe el producto en la tienda hasta ahí mi script está funcionando como yo quiero ingrese el producto a comprar ahora va a ser un LED entonces va a ser un LED y ingrese la cantidad a comprar mira en LED de frente voy a comprar 51 ¿me debe permitir? no porque solo hay stock 50 y me dice stock insuficiente está bien me está saliendo este mensaje es válido voy a volver a ejecutar y voy a ingresar otra vez LED y me dice ingrese la cantidad de productos a comprar yo voy a comprar 49 entonces ¿cuánto me debe quedar? solo uno porque estoy comprando 49 y le estoy restando tengo 50 stock le estoy quitando 49 me debe quedar solo uno ahí está el stock actual es uno ¿ya? entonces hasta ahí está funcionando bien pero para que tenga mayor realce vamos a hacerlo dentro de un proceso repetitivo para que yo pueda hacer no solo una compra sino puede hacer varias ¿ya? para que yo pueda hacer varias compras entonces esto de acá lo voy a poner en un guay como hice el anterior así ya todo es como una especie de un rompecabezas que la respuesta sea diferente a n a n y acá voy a poner así respuesta es igual a vacío acá acá le pongo acá así y todo esto de acá amigos le doy un tap para que funcione y control a esta entonces no existe el producto en la tienda acá tengo que poner esta variable acá respuesta y le tengo que decir con un input si desea comprar otro producto ¿no? el input y le digo desea realizar otra compra querido amigo desea realizar otra compra si es sí o si es no ¿no? y también le pongo para que me acepte mayúsculas o mayúsculas con un ¿no? ¿ok? listo desea realizar otra compra y con eso es suficiente ¿no? entonces vamos a ver ahora mira voy a rom y ingrese el producto a comprar ah ya voy a ingresar ahora led led voy a ingresar led ingrese la cantidad voy a ingresar 20 muy bien el stock actual es 30 ahorita tengo 30 de stock claro porque he comprado 20 y le he quitado de los 50 le he quitado 20 me he quedado 30 desea comprar otra compra le voy a decir ¿quiere el mismo producto? ojo ya debe haber quedado debe haber quedado 30 voy a comprar 20 más 20 más exactamente ahora me queda 10 voy a seguir comprando ese producto desea realizar otra compra ahora sí ingrese el producto a comprar otra vez voy a ingresar led ingrese la cantidad de producto a comprar y como quedó 10 voy a ingresar esos 10 y el stock actual es suficiente actual es 0 si ya no tengo stock ya no puedo comprar ese producto desea realizar otra compra sí ingrese el producto a comprar ahora voy a ingresar otra vez led ingrese la cantidad 1 y me dice que no hay stock está correcto está correcto está como yo quería lograr hacerlo está como yo quería lograr hacerlo entonces ese es el tema de cómo trabajan los diccionarios mira es bien bacán porque tienes acá la clave la valor la clave de valor y tú preguntando solo por en este caso la clave puede votarte en este caso el valor que puede ser un valor numérico puede ser una lista puede ser una tupla o el valor que tú quieras mostrar al momento de imprimir la clave listo les paso les paso también les paso también por el slack el ejercicio les paso por el ejercicio muy bien muy bien muy bien muy bien muy bien ya que estamos revisando esta parte miren miren algo interesante que les quería mostrar acá voy a volver a ejecutarlo ingrese el producto a comprar yo voy a ingresar led por ejemplo led y dice ingrese la cantidad a comprar ah hay cayó un error ya ahí me tumbó un error porque me tumbó un error me ha tumbado un error porque estoy ingresando a a a y supuestamente esto debe ser un número esto debe ser un número porque acá yo estoy casteando y esto debe ser un número y por eso me está diciendo invalio literal en base a a ya entonces una de las formas que tú puedes controlar tus errores es manejando excepciones el manejo de excepciones es muy importante ok que es una excepción una excepción es cuando tu código lanza un bug ya así esta es la palabra lanza un bug o lanza un error y no lo puedes controlar en este caso ese error me ha pasado en mi script y yo no lo he podido controlar imagínate que ese error le salga al usuario final que va a utilizar tu programa es una muy mala experiencia entonces una de las cosas que puedes hacer obviamente nosotros como programadores debemos testear que nuestro programa no tenga esos bugs no tenga estos errores para eso existen pruebas nosotros tenemos que antes que nuestro programa nuestro script pase a producción tenemos que hacer nuestras pruebas unitarias ya que eso es todo un tema eso es todo un tema ahora pero existe como te dije el manejo de excepción una excepción es que va a capturar el error y te va a decir efectivamente te puede ocultar o te puede maquillar este mensaje y te puede decir ha habido un error tal 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 un error más fino ¿no? un algo más fino mira ¿cómo lo podríamos hacer? mira para que voy a reemplazar toda esta mala experiencia que me ha salido por un error más fino que me ha dado mi error ¿no? me ha dado mi error entonces ¿cómo lo podría hacer? entonces acá hago un tree así hago un tree así hago un tree y todo esto lo meto en un tree acá acá esto es el cuerpo de mi excepción acá es donde se va a capturar el error ¿ya? ojo acá es donde se va a capturar el error y acá mira pongo un set simplemente a la altura del tree le pongo un set ¿ya? y le digo le digo simplemente a ver vamos a hacer print acá ha ocurrido un error a ver ha ocurrido ha ocurrido un error fatal vamos a ponerle ¿ya? algo así ¿ya? o sea este mensajecito me debe reemplazar todo este este esta línea de error que me ha dado el mismo intérprete de Python vamos a ver si lo puedo ¿ya? vamos a ver entonces voy a darle run por acá y ingresa el producto a comprar vamos a ver le pongo LED ingresa la cantidad a ahí está mira que bonito ¿no? ya no me sale ese error tan feo ese error rojo que me salía sino que yo ya he controlado mi error me ha tirado el error y yo ya he controlado el error ¿por qué? porque este tree que es una sección ha evaluado todo tu programa y si ha existido un error te va a lanzar esta sección te va a lanzar esta sección Armando si yo quisiera mostrar específicamente el error que es existe una forma que no me salga ese color rojo del error sino mostrar específicamente cuál es el error claro lo vamos a hacer puedes hacer esto mira usando la sintaxis excepción y lo guardas en una variable en este caso yo le voy a llamar mi error mi error mi error por inventar cualquiera y acá yo voy a imprimir todo esto y le voy a poner así el error que ha ocurrido 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 es el siguiente el error que ha ocurrido es el siguiente acá mostramos esto acá está esperando una variable como tú sabes como siempre le digo yo y voy a mostrar el error que se va a mostrar en la variable mi error acá puede ser cualquier variable acá esta palabra excepción te va a capturar específicamente cuál es el error que ha votado el intérprete lo va a guardar en esta variable mi error y te va a decir específicamente cuál es el error mira le voy a dar un run por acá y le digo ingrese el producto a comprar le voy a poner let y acá lo voy a y y ahí me dice mira viste es un error ya no me sale ese con el color rojito sino el error ya yo lo estoy controlando mira el error que ha ocurrido es el siguiente inválido literal int en base 10 pero ya me sale un poquito más decente ya no me sale este de color rojo entonces es la manera que debe siempre tener un programa capturar las excepciones y para eso está el tri el tri lo que hace va a leer toda la línea del código que tú tienes acá y si hubiera alguna excepción él le llame sección los bajos que tú tienes lo va a guardar en esta variable error si tú quisieras y lo va a imprimir de una manera este diríamos más maquillada ¿no? para que tú controles tus errores lo voy a lo voy a copiar y lo voy a este se lo voy a mandar ya se lo voy a mandar listo bueno creo que hemos avanzado muy bien el día de hoy miren hemos avanzado ahora nos quedaría nos quedaría practicar hay que practicar ahora amigos hay que practicar hay que practicar bastante son varios temas que tenemos que practicar la próxima clase que vamos a tener seguramente va a ser el día jueves tenemos martes dos días para que ustedes y miércoles para que puedan practicar practiquen bastante porque es la manera de que puedan aprender esto no es difícil con práctica se puede hacer mucho no cometen el error de solo esperar la clase hay personas que solo esperan la clase para poder aprender y no practican y si tú esperas la clase lo que has aprendido seguramente se te va a olvidar pero si estás practicando constantemente y si estás haciendo tus propios ejercicios entonces esto va a ser mucho más fácil para ti para que aprendas porque las clases son secuenciales vamos a seguir por ejemplo en la próxima clase vamos a ver tuplas vamos a ver sets ok entonces hasta llegar ya a hacer nuestros propios script un poco más con más línea de código pero se dan cuenta que acá estamos mezclando todo lo que hemos visto estamos mezclando procesos repetitivos condicionales excepciones diccionarios te das cuenta entonces ya está teniendo un poco de lógica en este caso los scripts que estoy haciendo ¿no? les voy a compartir para los amigos que no han venido esta carpeta se los voy a compartir voy a cipiar esa carpeta de forstack de ningún momento y se los voy a pasar por los dos medios ya se los voy a pasar por el whatsapp y se los voy a pasar a ver a ver a ver yo voy a parar ya este no para la grabación todavía no sé si es esta a ver no esta no es esta no es seguro que esta no esta es ya lo voy a copiar y se los voy a compartir a ver dejen un momento voy a buscar el archivo y se los voy a compartir el que hicimos el día de hoy a ver a ver a ver acá ya lo vi y también voy a entrar a mi whatsapp también y se los voy a compartir por ahí a ver a ver alguien tiene una pregunta amigos antes de terminar la clase del día de hoy alguien quiere preguntarme algo a ver Gracias. Gracias.